Dallas, Texas. Antes de. Ellas lo rodearon, sus labios brillantes, sus vestidos de noche ajustados, cuerpos curvilíneos, pelo peinado, uñas cuidadas, caras pintadas. Se estaba ahogando en un mar de mujeres impresionantes y ninguna tenía el poder de salvarlo. ¿Salvarlo? ¿De dónde diablos había salido eso? Tenía 24 años, ya era una leyenda del deporte con su nombre en las malditas cajas de cereales y en camino de convertirse en uno de los empresarios más ricos del país. ¿País? ¡Maldición! Estaba atacando al mundo. Ambicioso, tal vez, pero nunca había pensado en la ambición como una palabra sucia. Al contrario, era lo que lo mantenía vivo, como el aire que respiraba, la comida que comía, la competencia también, su sabor salado casi amargo, la euforia del éxito, el pozo oscuro del fracaso. Aprendió temprano cuánta fuerza se necesitaba para salir del pozo. Más que eso, había aprendido cuánto sacrificio, cuánto sudor, era necesario para domesticar a la bestia. Y sí, tal vez estaba jugando. Teniendo en cuenta la vida que había llevado, el pasado que había sobrevivido, sería un milagro si no lo estuviera. Pero hace mucho tiempo supo que el único que podía salvarlo era él mismo, y lo estaba haciendo muy bien en ese sentido. Muchas gracias. Y sin embargo, estaba esa mujer. Prunciendo el seño, escudriñó la habitación una vez más, con la mirada fija en cada grupo de conversación, cada grupo que rodeaba el bar, cada invitado dudando sobre la mesa de buffet. Como juez de celebridades del concurso Miss Tree County, Texas, se esperaba que aparecieran eventos como este, pero no fue la etiqueta lo que lo trajo aquí. Había acudido a la recepción a mitad del concurso por una razón singular y egoísta, para encontrar a la rubia cuya presencia en el escenario le había robado el aliento, y cuyas palabras en su entrevista habían tocado su alma. Nicole Fairchild. Ella había hablado de ambición y educación, de la ciencia y la habilidad. No había nada enlatado en sus palabras, nada diseñado para impresionar, nada falso o manipulador. Ella estaba en ese escenario con su vestido azul pálido, y él pensaba que ella era la mujer más viva que había visto nunca. Y ahora la había perdido incluso antes de que él... ¡Eres Demian Stark! Al sonido de su nombre se volvió, a pesar de que su mente sabía que la voz no le pertenecía. En cambio, el orador era una pelirroja delgada con una sonrisa seductora. La había visto en el escenario antes en el concurso, y maldito si podía recordar un solo detalle sobre ella. Es tan increíble conocerte en persona. Ella se acercó, de modo que Demian captó el toque de bergamota en su perfume. Soy de Lancy. He sido fan desde que ganaste tu primer partido. Quiero decir, tú eres la razón por la que comencé a ver tenis. Y ahora, su carrera empresarial. Quiero decir, como wow, ¿verdad? Leí ese perfil en la revista People. Tan impresionante, pero no me sorprendió su éxito. De ningún modo. Siempre podría decir que había mucho más para ti que ser un atleta. Me alegro de que lo creas. Sonrió cortésmente, preguntándose por su definición de mucho más. Por lo que recordaba, ese artículo en particular mostraba tres fotos suyas en la cancha, otra de él asistiendo a un evento en un jaguar tipo E de 1969, y una barra lateral de 200 palabras que explicaba que él mismo había reconstruido el auto en su escaso tiempo libre. También ha habido una referencia a su patrimonio neto en rápido aumento. Lo habían llamado una máquina de dinero, sin ninguna referencia al trabajo real que hizo para hacer que la máquina zumbara. Es solo... bueno. Ella recorrió con la mirada hacia él, disminuyendo la velocidad cuando se hundía debajo de su cinturón. Eres mucho más. Impresionante, en persona. Con valentía se encontró con sus ojos, los de ella enrojecidos con el tipo de invitación silenciosa que hacía tiempo que se había convertido en una rutina, y que Demian habitualmente rechazaba. No es que fuera un monje, Dios no lo quiera, pero en lo que a él se refería, solo habían dos razones para tener una mujer en su cama, entretenimiento o escape, y tampoco vio a esa mujer proveyendo. Además, había venido a Dallas con Carmela Diamato, su entretenimiento más reciente, y estaba seguro de que la impresionante modelo de portada italiana no era del tipo que compartiría a un hombre con otra mujer. Aprecio el cumplido, dijo, manteniéndose firme mientras la pelirroja daba un paso hacia él. Pero voy a tener que rechazar tu amable invitación. Su boca se abrió cuando el calor se convirtió en pánico. Oh, no, no, no. No estaba... Estabas, y está bien, me halaga, pero no. Esta vez, cuando se mordió el labio, no había nada seductor al respecto. No lo dirás, tu secreto está a salvo conmigo. Las reglas del concurso eran estrictas, y aunque ella no había cruzado abiertamente una línea, estaba claro que todo lo que tenía que hacer era doblar su dedo para que ella no solo rompiera las reglas, sino que se concentrara en ello. Pero ten cuidado, Delancey, agregó con un toque de una sonrisa. Y trata de ser buena. La dejó mirándolo fijamente mientras comenzaba a cruzar la habitación hacia la salida. La recepción se celebraba en la Sala Verde, que también era el salón de baile más pequeño de uno de los mejores hoteles de Dallas. Demian tenía una suite, y ahí es a donde se dirigía después de realizar su deber en el certamen. Y, por supuesto, para evitar que Carmela se quejara de las horas que pasaba sola, dejando caer su tarifa de modelado más reciente en el centro comercial North Park. Después de eso, repasaría los esquemas que habían aterrizado en su buzón. Tuvo un juego de exhibición por la mañana y la conclusión del concurso por la tarde. Con la diferencia horaria de dos horas, su equipo de Los Ángeles lo odiaría por programar una llamada de conferencia antes del juego, pero contrató a buenas personas y les pagó bien. Ellos se ocuparían. Y una vez que hayan puesto los últimos retoques en el prototipo, bueno, ese sería un excelente día para todos. Miró su reloj y aceleró el paso. La tarde se estaba alejando de él. Al menos sabía que a Carmela no le importaría pedir al servicio de habitaciones. Y entonces la vio. Él había dejado de mirar. Había asumido que simplemente se había quedado en su habitación. Pero ahí estaba ella, la mujer más impresionante de la recepción. Y no porque fuera la más hermosa. Oh, ella era bonita, sin duda alguna. Él podría haberse quedado allí toda la noche, simplemente perdiéndose en la sensualidad que ella proyectaba, quemándose por el calor de ella. Pero ella no era una belleza clásica, más como la reina del regreso al hogar o una princesa del desfile. Su encanto no era un alejamiento etéreo con pómulos tan afilados como el vidrio. Por el contrario, sus mejillas eran redondas, sus labios regordetes suplicaban ser besados. Y ella tenía el largo y dorado cabello rubio de un ángel. Era delgada, pero todavía tenía curvas, y sus dedos deseaban seguir la forma de su cuerpo. En ese momento, sus ojos estaban abatidos mientras examinaba la mesa. Pero eso no importaba. Había memorizado el color antes, azul, pero con un toque de verde que brillaba como una piedra preciosa en las luces del escenario. Sus ojos eran vibrantes, tan profundos y cambiantes como el mar. Y, oh, cómo quería sumergirse en ellos. Había pasado mucho tiempo desde que realmente había ansiado a una mujer. Amaba a las mujeres, no lo negaba, y nunca permitiría a una mujer dejar su cama insatisfecha. Pero la mayoría de las mujeres eran simples distracciones, o eso o un bálsamo. Y cuando las invitaba a su cama, siempre era con el conocimiento de que se irían. Tal vez a la mañana siguiente, tal vez el próximo mes, pero terminaría. ¿Cómo no podría? No había nada real entre ellos después de todo. Esta mujer, sin embargo, algo sobre ella lo intrigaba. Lo llamaba, parecía fuerte y vulnerable al mismo tiempo, y cuando finalmente levantó la vista, él vio el destello de una expresión despreocupada en esos ojos sensuales. Nostalgia. Casi de inmediato, ella cerró la emoción. Una sonrisa se abrió camino hasta sus labios. Era una concursante, y se había puesto la máscara del concurso de nuevo tan fácilmente como otra mujer podría ponerse un zapato. Pero en ese breve momento sin máscara, había visto un reflejo de sí mismo en sus ojos, un antojo, una necesidad, a futuro. Tuvo una repentina fantasía de acercarse a ella, de besarla, de gustarla, quitarle ese maldito vestido para poder ver a la verdadera mujer debajo. Él no lo entendió, seguro que no iba a dejarse analizar, y antes de que él pudiera disuadirse, caminó hacia donde ella miraba las pequeñas tartas de queso, como si fueran algo peligroso que estaba a punto de explotar. Sin dudarlo, tomó dos y se las metió en la boca, luego le sonrió. Ella no dijo nada, solo lo miró fijamente, con una sonrisa educada en su rostro. Por un breve instante, su tripa hizo un salto mortal, lo cual fue ridículo, porque no se ponía nervioso. Los nervios destruían su imagen, y si perdía su imagen, lo perdía todo. ¿No le habían dicho todos sus entrenadores lo mismo? Cuadró sus hombros, llamó su atención. Creo que somos almas gemelas, señorita Fairchild. Lo siento. Ella miró la tarta de queso, claramente confundida. Ninguno de los dos quiere estar aquí. Él la sintió con la cabeza para indicar la salida de emergencia, luchando contra el impulso casi abrumador de tomar su mano y llevarla a un cuarto oscuro. Él anhelaba tocarla, besarla. Quería escucharla gritar su nombre y rogar por más, y quería abrazarla y besarla con ternura después de que ella se hubiera roto en sus brazos. De un paso atrás, yo, oh. Sus ojos estaban fijos estaban fijos en los de él, y en ese momento a Demian no le importaba si nunca se movía de nuevo. Nicole. Nicky. El nombre llegó rápido y duro. Ella bajó la cabeza, luego se lamió los labios. Que sea solo Nicky. Ella lo miró de nuevo. Nicky. Sintió que sus labios formaban una sonrisa. Te queda. Tragó saliva, luego abrió la boca para hablar, aunque en realidad no estaba seguro de lo que quería decir. No es que importara, ya que no tuvo la oportunidad de decir nada en absoluto. Porque fue entonces cuando Carmela decidió presentarse, aparentemente aburrida con las compras y los servicios de la suite. Demi, cariño. Su acento era grueso y tan sensual como sus labios carnosos y la masa de ondas oscuras. Ben, deberíamos ir, ¿de acuerdo? Quería decirle que no, no que sí. Quería decirle a Carmela que las cosas habían cambiado, que la estaba poniendo en un avión, que había sido divertido. Pero ahora sabía que, no, a quién quería. Pero él no dijo eso. ¿Cómo podía? Él sabía algunas cosas sobre Nicky Fairchild. Él había leído la biografía de su concursante. Él sabía que ella acababa de empezar la universidad, que estaba persiguiendo una doble carrera, y supo por su entrevista que ella era ambiciosa. Estaba empezando, estaba saliendo. Este no era su momento, aún no. Pero él movería el cielo y la tierra para encontrarla en el futuro, y entre ahora y entonces, haría lo que fuera necesario para asegurarse de que tenía los medios para construir esa palanca. Mientras tanto, él miraría y esperaría. Y tal vez, sólo tal vez, estaría un poco menos fastidiado sabiendo que una mujer como Nicky estaba ahí fuera y que algún día ella sería suya. Tomó la mano de Carmela y se encontró con los ojos de Nicky. Señorita Fairchild, dijo con un gesto de despedida. Malibú, California. Ahora. Demian Stark estaba en la puerta de su dormitorio principal, con la mirada fija en la mujer que se había burlado de su mente y le había robado el corazón hacía tantos años. La mujer que había anhelado desde el primer momento en que la había visto. La mujer que era su esposa, a quien amaba más allá de la razón. En lo que a él se refería, Nicky era el milagro más grande de su vida, la madre de sus hijos, y hasta el día de hoy no sabía cómo había tenido la suerte de no sólo encontrarla, sino de mantenerla. Ella era la razón por la que tomaba aliento por la mañana, y ella lo amaba con igual ferocidad, viendo más allá de sus faltas, sus miedos, sus defectos, siempre creyendo en él. Incluso cuando él le falló. Cerró los ojos, alejando la oscuridad que lo había acechado desde el momento en que su hija más joven había sido tomada. Una oscuridad que había sido atravesada por la luz cuando la habían recuperado, y una vez más había estrechado a Anne con sus brazos. Pero ese brillante momento de esperanza y alivio no había cambiado el hecho único e ineludible de que había fracasado. Tenía un trabajo como padre, un trabajo como marido, de proteger a su familia, y cuando realmente se habían necesitado, había fracasado estrepitosamente. En su vida entera había sobresalido, éxito tras éxito tras éxito de expansión de imperio. Él había cometido errores, claro, pero los había corregido, construido sobre ellos, y ninguno de ellos tenía el poder de destruirlo ni a las personas que amaba. Por el contrario, cada error en su carrera fue un trampolín hacia un mayor triunfo. Otro activo para controlar, otro lujo para adquirir, otra industria para dominar. Y él había dominado tan malditamente bien todo. Pero nada de eso importaba, porque el edificio que él había pensado que había construido, no era más que una casa de naipes equilibrada sobre una base de humo y espejos, y ni siquiera había visto las grietas hasta que alguien empujó su mundo y se perdió a su hija. Una furia familiar lo invadió, y luchó contra ella, justo como lo había estado haciendo desde que el impacto del secundario de Anne lo había cegado. Y lo continuó haciendo, incluso después de recuperarla de forma segura, hacía una semana. Y sin embargo, no fue el secundario quien se llevó la peor parte de su ira, aunque, felizmente, le sacaría la vida al maldito con sus propias manos. No, la ira de Demian estaba dirigida a sí mismo, a su propia arrogancia, a la falta de imaginación que había permitido que esto sucediera, porque nunca lo había visto venir. Habían tenido seguridad, habían tenido protección. Pero no había sido suficiente, porque no había hecho lo suficiente, maldito arrogante miope. Quiso atacar, golpear con su puño el marco de la puerta, pero se retiró, no queriendo despertar a Niki ni a los dos pequeños ángeles acurrucados junto a ella en su cama, su esposa, sus preciosas niñas, su familia. Por mucho que amara a Niki, no había entendido realmente lo lleno que podía estar su corazón, hasta que tuvo a Lara en sus brazos por primera vez. Y aunque no esperaba que fuera posible, su corazón se había expandido aún más cuando vio el nacimiento de Anne hace dos años y la vio respirar tan rápido. Todos los días, sus hijas lo miraban con sus grandes ojos y sin culpa, y todos los días sentía ese puñetazo en el estómago, el temor de no poder estar a la altura de la confianza que veía allí, que de alguna manera, de alguna manera les fallaría. No en la forma en que su propio padre le había fallado, pero de alguna otra manera era fundamental. Y eso es exactamente lo que pasó. Pensó en Rory, el maldito que se había llevado a su hija. Pensó en Niki, rota y acurrucada en el armario con una cuchilla, cortada por primera vez en años. La primera vez desde que él le exigió que viniera a él cuando ella necesitara la espada. Tantas veces ella había hecho exactamente eso. Se le había ido cuando la carga del mundo había sido demasiado pesada, cuando ella necesitaba el dolor para encontrar su camino de regreso. Y él siempre había estado allí para ella, su necesidad tan potente como la de ella. Porque tenía que ser él el que la llevara hasta allí, donde ambos podrían aferrarse a esa pequeña medida de control en su mundo que giraba sobre su eje. ¿Cuántas veces se habían salvado? ¿Sus necesidades se combinaban tan perfectamente como sus deseos? ¿Cuántas veces la había abrazado mientras luchaban contra sus demonios? Y sin embargo, esta vez, cuando las peores partes del infierno se los habían tragado por completo, ella no había acudido a él. Todo porque le había fallado, porque fueron sus errores los que engendraron los demonios. Porque, por primera vez en su relación, no había confiado en él para salvarla. ¿Y por qué debería, cuando ya había fracasado tan espectacularmente? Pensó en eso. Pensó en las cicatrices de sus piernas, de la herida fresca que aún se burlaba de él. Pensó, y su estómago se retorció de dolor y autodesprecio. Sobre todo pensó en Anne, en su preciosa niña, que había estado sola y asustada durante días. Habían recuperado a Anne. Habían hablado de las elecciones de Demian, los riesgos que había corrido para encontrar a su hija y a su secundador. Lo habían resuelto, y estaba todo de vuelta. Y supo en su instinto que Nikki era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir toda la prueba. Pero eso no cambió la simple y básica verdad. Había fallado a grandes rasgos. Se masajeó la cara con las palmas de las manos y volvió a mirar a sus chicas, acurrucadas, juntas, a salvo, seguras y dormidas. Por ahora, al menos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Demian sintió como si las sombras que habían atormentado su pasado hubieran vuelto a atormentarlo, provocando duras recriminaciones y nuevos peligros. Cuadró los hombros endureciéndose. Él era fuerte, más fuerte que eso. Tenía recursos, tenía medios, y él muy bien tenía la determinación de mantener a raya a esos horrores que lo invadían. Más que nada, tenía una vida, una familia, por la que valía la pena luchar. Demian Stark estaba fallando. Había fallado una vez. No fallaría de nuevo. Lentamente respiró hondo recuperando la confianza. Levantó su teléfono con la intención de revisar sus correos electrónicos para una actualización de Ryan Hunter, su jefe de seguridad, sobre todas las actualizaciones que estaban implementando. En cambio, vio el mensaje de texto que hace solo unos momentos lo había enviado en espiral a los recuerdos agridulces de Texas. Dulce, porque esa noche en Dallas fue la primera vez que vio a su esposa. Amargo, porque había pasado seis largos años desde el primer destello hasta el momento en que finalmente la sostuvo entre sus brazos. ¿Demian? Levantó la vista y su cuerpo reaccionó, solo por la sensualidad de su voz dormida. —Estoy aquí, bebé. Se sacó un mechón de pelo rubio de los ojos antes de apoyarse sobre un codo. Contuvo el aliento, temiendo que ella despertara a las niñas, pero sus dos hijas permanecieron inmóviles. La mayor, Lara, ahora de cuatro, y su hija menor, Anne, cuyo cumpleaños había sido hoy, miércoles, técnicamente ayer. Demian se dio cuenta que era más de la una de la madrugada. Dos preciosas personitas, una rubia y una oscura, Jin y Yang. Sus chicas, sus bebés, ahora estaban durmiendo tranquilamente, cansadas de pasar el día en la piscina con mamá y papá. Luego, se acurrucaron para ver una película de Disney. Como sus cumpleaños eran tan cercanos, la fiesta conjunta de las niñas había sido el sábado anterior, y aunque había sido planeado solo como una fiesta de cumpleaños para niños pequeños, el evento se había convertido en mucho más que eso. Una celebración de la vida, de regreso seguro de Anne, y de la captura y encarcelamiento de la persona que lo había fastidiado todo, y que había tenido el descaro de robarla. La única forma en que podría haber sido mejor era si Demian hubiera acabado con el hombre, Rory Claymore, una excusa para un humano que ahora estaba tras las rejas después de declararse culpable de dos cargos. Ahora podía pudrirse en la cárcel. Ayer había sido una celebración más pequeña, privada, solo Demian y sus hijas, con un pastel de chocolate hecho en casa para Anne, y un día encantador y perezoso celebrado en familia. Nikki parpadeó adormilada. ¿Ya es de mañana? Casi las dos. A pesar de su respuesta, miró el reloj al lado de la cama. ¿Qué estás haciendo? Se permitió el atisbo de una sonrisa. Estaba pensando en Carmela, en realidad. Ahora que era la cara de la exitosa marca de diseñadores que había lanzado con su esposo, Carmela Diamato no solo era una exmodelo, sino que también era una de las pocas mujeres antes de Nikki. Demian había cogido con cualquier patrón de regularidad. Como había esperado, su esposa arqueó una ceja, y esa reacción predecible, mitad de diversión, mitad de celos, levantó su espíritu considerablemente. Oh, ¿en serio? Estaba despierta ahora. Su voz ya no estaba cubierta con el grosor del sueño. Hubo, sin embargo, un toque de humor que subrayó lo lejos que habían llegado. Ya alguna vez, Nikki habría estrellado felizmente a Carmela, y considerando los juegos que la belleza italiana había jugado en Alemania, Demian le habría dado la cuerda. ¿Te importaría explicarte, señor Stark? Solo porque ya no pienso en ella como la reina de las perras monstruosas del infierno, no significa que quiera que llene la cabeza de mi marido. Estaba recordando Dallas, dijo, moviéndose hacia ella. Luego se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano extendida. Estaba pensando que sin ella nunca podríamos habernos conocido. ¿Sin Carmela? Sus labios se torcieron. De ninguna manera. Le doy todo el crédito a esos pequeños pasteles de queso. Se rió entre dientes. El pastel de queso fue solo mi excusa para acercarme a ti, la mujer que me quitó el aliento en el momento en que la vi en el escenario, la mujer que todavía lo hace. Agregó mientras le pasaba el pulgar por el labio inferior. Le llenó de satisfacción la forma en que ella respondió. ¿Y Carmela cómo encaja? La pregunta era suave, apenas un susurro. Ella es la que me insistió en aceptar la invitación para juzgar. Ella quería ver Texas, caballos y vaqueros. La risa encantada de Nikki calentó su alma. ¿Nunca me dijiste eso? ¿Y encontró a un vaquero? Lo hizo. Yo regresé a Milán, luego a Londres, luego a casa a Los Ángeles. Ella se quedó en Dallas. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvieron juntos. Él tenía un rancho, creo. Ella estaba particularmente fascinada por los cuernos largos. Apuesto a que sí. Podía decir por la risa en su voz que ella pensaba que estaba bromeando con ella, pero era cierto, aunque no era algo en lo que hubiera pensado en años y años. Todo había cambiado cuando había salido de ese salón de baile con Carmela. La inteligente y hermosa modelo era lo suficientemente inteligente como para entenderlo y lo suficientemente segura de sí misma como para alejarse sin lanzar una rabieta. Se había ido la noche siguiente del brazo de un millonario vestido de mezclilla, vestido con Stetson que había conocido en el bar del hotel. Carmela se había ido a causa de Nicky y ese no era el único cambio que había hecho por casualidad. Demian siempre había mantenido oculta su vida privada, pero Nicky se había metido bajo su piel y después de Dallas había aceptado aún menos invitaciones a eventos y fiestas. No había rechazado a las mujeres, pero como le había dicho a Nicky al principio de su relación, no había tenido novia. Había cogido y eso sólo para entretenerse. Sólo estaba ella, sólo había sido ella, sólo sería ella. Y lo que realmente la hizo su milagro fue que ella sentía lo mismo por él. ¿Qué motivó el viaje por el camino de tu memoria? Ella le pasó el pulgar ligeramente sobre la mano, sus dedos aún estaban entrelazados. Me gusta la parte sobre nosotros, pero no estoy segura de por qué te sentiste obligado a poner a Carmela en tus memorias. Nicky levantó una ceja mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. Me envió un mensaje de texto. ¡Oh! Sus ojos se hundieron en su teléfono. Acaba de escuchar las noticias. ¡Oh! Esta vez su tono era plano. Estaba avergonzada de no haberlo sabido antes. Al parecer, ella y Paolo han estado preparándose para su próximo show, pero está aliviada de saber que Ann está en casa ahora. ¡En casa! Ella respiró hondo mientras se movía en la cama, soltando su mano para que pudiera tocar a las dos chicas. Bueno, yo... quiero decir, dile que apreciamos el sentimiento. Ella me agrada, ya sabes. Algo ha cambiado en mí. En aquel entonces, esa noche en Dallas. Quiero decir, la odiaba. Creo que la odié en el concurso incluso más que la noche en que se presentó en tu habitación de hotel en Alemania. En Alemania ya eras mía, total y completamente. En Dallas solo existía el potencial. ¿Potencial, señor Stark? ¿No eres tú quien me dijo una vez que éramos inevitables? ¿Que no importa qué nos habríamos encontrado? Lo hubiéramos hecho. Estamos atados, tú y yo, y de alguna manera el hilo que nos conecta te atraería hacia mí. Incluso en la penumbra podía ver la tormenta crecer en sus ojos, una pasión salvaje que llenó su alma, tanto despertándolo como incitándolo. ¡Maldición! Ella tenía tal poder sobre él, y aún así se sometió. Se entregó a él de manera tan abierta y voluntaria. Confiaba en él. Se recostó, suspirando profundamente. Ella frunció el seño, luego levantó la mano que había estado acariciando la pequeña cabeza de Anne y la apoyó en su muslo. Ven a la cama. Podemos llevar a las niñas de vuelta a su habitación, agregó. Y él sintió como algo se le despertaba, simplemente por la acalorada sugerencia de su voz. Probablemente deberíamos haberlas movido ya. Está bien, dijo. Ese día había sido especial. Habían hablado con una consejera el día después de haber recuperado a Anne, y ella instó a que siguieran una rutina normal. Este maldito pinchazo de Rory manteniendo a Anne dopada, un hecho que hizo hervir la sangre de Demian, pero también significaba que ahora no recordaba nada de eso, o al menos nada más que el flujo constante de películas de Disney. Una pequeña bendición en un mar de horrores. En cuanto a Lara, ella sabía que su hermana se había ido, pero su imaginación no la llevó a los infames, y ahora Lara parecía haber olvidado que Anne incluso se había ido. Cambiar demasiado la rutina podría ser contraproducente, había dicho la doctora, y así dejaron a las chicas quedarse dormidas accidentalmente en su cama la primera noche. Pero después de eso, las chicas habían regresado a su dormitorio con algunos animales de peluche adicionales para su comodidad, así como para él y para Nicky. Y aunque tanto él como Nicky sabían que no podían trabajar desde casa para siempre, y de hecho los dos regresarían a sus respectivas oficinas mañana, habían pasado la semana desde el regreso de Anne haciendo el menor trabajo posible. Lo que hiciera falta lo manejaban desde casa. Las niñas, sin embargo, eran demasiado jóvenes para entender el cambio en la rutina, especialmente porque tanto él como Nicky trabajaban frecuentemente en la casa de Malibú. Esa noche, toda la familia se había amontonado en la cama para comer palomitas de maíz y ver a cachorros, conocidos en el resto del mundo como 101 dálmatas. Y como las niñas estaban cansadas después de un día bajo el sol, y como era el cumpleaños de Anne, y tanto él como Nicky habían querido que los acompañaran, dejaron que sus bebés se durmieran en la cama de mamá y papá. En ese caso, ven a la cama con nosotras, sugirió Nicky ahora. Puedes quedarte dormido sosteniendo a tu esposa. Pronto, voy a encargarme de algunas cosas que han estado faltando. Sus ojos escanearon su rostro. No puedes dormir, y no es solo esta noche. Él debería haber sabido que ella se daría cuenta. Solo pienso en el trabajo. Era técnicamente cierto. Necesitaba enviar algunos correos electrónicos a Ryan, y ahora era el mejor momento para hacerlo. Y no, los correos electrónicos no estaban directamente relacionados con los negocios de Stark International, pero todo lo relacionado con la seguridad del CEO y su familia estaba bajo la competencia del equipo de seguridad de Stark International, y esa era la competencia de Ryan. Demian. Puedo levantarme. Te hago un poco de café. Se inclinó hacia delante y ahuecó su mejilla, luego la besó dulcemente. Estoy bien, y el café solo me mantendría en pie más tiempo. Demian. Vete a dormir, cariño, y te prometo que te despertarás en mis brazos. Una vez más, ella lo estudió. Luego le hizo un pequeño asentimiento. La besó de nuevo. Luego se levantó de la cama. Se detuvo en el umbral de la puerta y miró hacia atrás, saboreando su dulce sonrisa antes de atraer a las chicas contra ella. Le lanzó un beso y cerró los ojos para rendirse al sueño. Una taza de café permaneció sin tocar en la mesa de la cocina del tercer piso mientras Demian revisaba el correo electrónico que acababa de dictarle a Ryan. Hacía algunos ajustes y luego hacía clic en enviar. Abrió un nuevo correo electrónico con la intención de redactar otra nota. Está a su hermano, Jackson Steel, sobre los problemas actuales en The Domino, una empresa conjunta de bienes raíces entre Steel Development y Stark Real Estate. Como norma, Demian no se involucraba personalmente con los detalles de los diversos proyectos bajo el paraguas de Stark International. Sin embargo, había sido práctico con The Domino, no sólo porque con ímpetu había sido su propia visión de cómo debería ser un complejo de oficinas, sino también porque tenía la intención de cambiar toda la tecnología aplicada en The Stark, la primera entidad de Stark que había creado en su vida. The Stark Tower, en el centro de Los Ángeles, había cambiado a The Domino, en Santa Mónica. Desde su concepción, tanto el arquitecto como el co-desarrollador, Jackson había estado sumido en el proyecto. Recientemente tomó las riendas para que Demian y Nicky pudieran recuperarse con Anne después del secundario, y Demian se sintió aliviado de que el proyecto fuera supervisado por alguien en quien confiaba tan profundamente. Era irónico, considerando que durante la mayor parte de su vida Demian ni siquiera sabía que tenía un hermano. Era su medio hermano, técnicamente, y cuando se conocieron, Demian no había confiado en Jackson en absoluto, y esa desconfianza había sido recíproca. Pero esa discordia se había evaporado hacía mucho tiempo. Ahora eran familia, así como amigos, y se habían unido por un desprecio compartido por su padre, Jeremiah Stark, el hombre que los había mantenido separados y había pasado sus respectivas infancias, atormentándolos de diferentes maneras. Todavía no había iniciado el correo electrónico a Jackson cuando una notificación de llamada entrante apareció en la pantalla de su teléfono. Ryan. Presionó el botón para contestar. ¿Algún problema? Vi tu correo electrónico. Pensé en llamar. Durante la mañana habría sido lo suficientemente pronto. Estaba despierto de todos modos, esperando a que Jamie llegue a casa. Ella está fuera con Matthew. Un amigo en común, Matthew Holt, se estaba convirtiendo rápidamente en una leyenda en la ciudad, con las estanterías llenas de premios Grammy, premios Emmy y premios de la Academia. El productor y propietario de Hardline Entertainment se dio cuenta de que todos los aspectos de la industria del entretenimiento también tenían una reputación de ser solitarias, peligrosas y brillantes. Sin mencionar que era un hombre que se había acordado con cualquier mujer que mostró un indicio de interés. Soltera, casada, apegada, no importaba. Y luego avanzaba con cautela hacia la siguiente. Por supuesto, Demian sabía mejor que nadie que las reputaciones podían engañar. Pero considerando que Holt era en su mayoría propiedad secreta de más que un club de estado privado, Demian tenía motivos para creer que los rumores sobre Holt tenían algún fundamento. Hasta que se sorprendió al saber que Ryan había consentido en dejar que el hombre acompañara a su esposa. Después de todo, Ryan tenía una necesidad de control que rivalizaba con la suya. Más que eso, a pesar del nivel de torcedura que Demian sabía que tanto intrigaba a Ryan como a Jamie, también sabía que Ryan no era el tipo de persona que compartía. No pensé que ese era tu estilo, mi amigo. ¡Qué divertido! Replicó Ryan. Si Holt intenta algo más íntimo que guiarla a través de una habitación con su mano en el codo, estarás teniendo una conexión directa con mi puño. Demian reprimió una sonrisa. Este era el Ryan que conocía bien. Y bueno, Holt la llevó a alguna fiesta de Hollywood con el equipo de cámara. Los nueve metros enteros. Ella está haciendo entrevistas con las celebridades. Luego van a editarlo en un especial. Fue obra de Evelyn. No lo había escuchado, pero no me sorprende en absoluto. Evelyn Dodge, un elemento básico de Hollywood, representó a Demian en sus días de tenista. Ella había sido responsable de mantener sus secretos fuera del ojo público, al mismo tiempo que le hacía una fortuna en avales por ser inteligente e implacable, por no mencionar elegante y astuto. Era una mujer que decía lo que quería decir. Nunca miraba hacia atrás y tenía el tipo de confianza en sí misma que provenía de una habilidad e inteligencia genuinas. Más que nada, ella siempre lo había apoyado y él la amaba por eso. Jamie, él lo sabía, estaba en muy buenas manos. Sucedió rápido, continuó Ryan. Y con el tiempo, bueno, creo que Jamie pensó que Nikki tenía otras cosas en mente. Nikki y Jamie habían estado tan cerca como hermanas desde la escuela secundaria en Dallas, y rara vez había un momento en que una no sabía lo que la otra estaba haciendo, lo que significaba que esto era una consecuencia más del seguro. Todo se juntó en menos de 48 horas después de que Anne estuviera en casa, dijo Ryan, como si estuviera leyendo la mente de Demian. Ella se lo dirá a Nikki la próxima vez que estén juntas, estoy seguro. Sobre todo porque Lacey Dunlop ya está viendo rojo. Demian no se mantenía informado de los chismes de Hollywood, pero sí prestaba atención a la vida de sus amigos, y sabía que Jamie había perdido su trabajo ante la creciente periodista de entretenimiento. Y asumió que Jamie ahora estaba esperando derribarla. Bien por Jamie, dijo felicitándolo. Nikki va a estar emocionada. ¿Alguna actualización sobre quién destrozó su oficina? Nada seguro. Mi instinto dice que no tuvo nada que ver con el seguro, pero no me sorprendería si el vandalismo resulta ser obra de Breckenridge. Estoy de acuerdo, dijo Demian. Su temperamento se alzó al recordar las horribles palabras que habían sido pintadas con aerosol en la pared del nuevo espacio de oficina de su esposa, que en ese momento estaba desocupada. Él no había podido evitarlo, y no sabía con certeza quién estaba detrás de todo esto. Todo lo que había podido hacer era consolarla después del hecho, algo que ella repetidamente le decía que era suficiente, pero en lo que a Demian se refería apenas arañaba la superficie. Quería retribución, pero ¿cómo podría conseguir eso sin pruebas? Estuvo de acuerdo con la evaluación de Ryan de que Richard Breckenridge era un sospechoso probable. Después de todo, el ex inversionista en The Domino no estaba muy contento cuando Demian lo había echado, luego de que una serie de acusaciones se hicieran públicas. Demian originalmente se había emocionado cuando Breckenridge, el cerebro detrás de una empresa de tecnología médica de alto perfil, se había interesado por ser inversionista. Pero el escándalo había sido tanto vil como creíble, y después de que Demian terminara la relación, el hombre había prometido problemas. Él incluso llegó tan lejos como para llamar a Nicky el día en que se descubrió el vandalismo en su oficina. La llamó cualquiera por haberle quitado un millón de dólares a Demian a cambio de su retrato, y, en esencia, llamó a Demian un hipócrita por eliminarlo debido a la cobertura de la prensa de los avances extremadamente inapropiados y sus demandas no consensuales. Nicky le había contado sobre la llamada telefónica el día del brunch de la fundación para niños Stark, y Demian tenía la intención de enfrentar al bastardo en persona al día siguiente, dejando en claro que Breckenridge tenía que mantenerse lejos, muy lejos de Nicky. Pero esa fue la mañana que raptaron a Anne, y de repente la tontería de Breckenridge no parecía ser tan molesta en comparación. ¿Alguna actualización en el video? Preguntó Demian, refiriéndose a las cámaras de seguridad que captaron la imagen de alguien que parecía un adolescente entrando al edificio y cargando una bolsa de compras que bien podría haber sido cargada con latas de pintura en aerosol. Alguien delgado y encapuchado que podría haber sido contratado para entrar y pintar las paredes. Hasta ahora todavía no hay identificación, dijo Ryan, pero podemos haber encontrado algunas imágenes de nuestro sospechoso desde otro ángulo. Pronto sabré más. Bueno, manténme informado. Quien haya hecho eso en su oficina lo va a pagar, y si resulta ser Breckenridge, mucho mejor. Se frotó las sienes. La necesidad de arremeter contra él iba creciendo una vez más, como si hubiera estado luchando cada vez más desde que Anne fuera secundada. El deseo de batir sus puños contra todos los males en el mundo, y luego la creciente necesidad de autoflagelación, porque no importaba cuánto lo deseara, eso no era posible. —¿Qué más? —exigió. —Dime algo bueno. —Creo que Quincy está tomando en serio nuestra oferta —dijo Ryan. —No tengo una idea de lo que decidirá, pero creo que le está prestando la debida atención. —¿Ah, sí? Demian se sorprendió. Quincy Radcliffe era un talentoso agente británico del MI6 que tenía luz verde, al parecer con el conocimiento y el apoyo no oficial de su gobierno para una organización de vigilantes conocida como Deliverance, una organización que había sido creada por el multimillonario playboy Dallas Sykes, con el propósito de rastrear al bastardo que lo había secundado a él y a su hermana cuando eran adolescentes. Por supuesto, se había expandido a mucho más. Quincy había sido un activo para la recuperación de Anne, y Demian le había dicho a Ryan que pensara la posibilidad de que Quincy se convirtiera en un miembro permanente del equipo de seguridad de Stark International. Sin embargo, considerando su papel en Deliverance, Demian no esperaba que Quincy le diera a la oferta ninguna consideración real. —El equipo está desacelerando —explicó Ryan. —Creo que han tenido algunas dificultades para operar. No creo que el gobierno sepa oficialmente que existe Deliverance, pero... —Lo entiendo. El principal activo de Deliverance era su capacidad para volar bajo el radar. Si se pierde esa ventaja... —Exactamente —dijo Ryan. —Voy a hablar con Quincy en persona. Si está cerca, quiero darle un empujoncito, y me han dicho que puedo ser muy persuasivo, o al menos mi chequera puede. —Ryan se rió entre dientes. —Tienes tus momentos. —¿Y las mejoras de seguridad? —Estamos terminando la instalación de las cámaras perimetrales adicionales alrededor de la propiedad de Malibú en la mañana. La oficina de Nicky ya está completa. —Y estamos incrementando la seguridad del garage de la Stark Tower. Eso estará completo al final del día de lunes. Pero... Demian... Lo sé. Sus palabras fueron agudas. Sabía lo que su amigo iba a decir. Esa seguridad alrededor de todas las propiedades ya estaba sobrecargada. Lo último era excesivo. El secuestro de Anne habría sido una de esas cosas raras. Tal vez un guardaespaldas personal de tiempo completo, podría haberlo prevenido, pero tal vez no. En el otro extremo de la línea, Ryan dejó escapar un suspiro. —Demian... Vi un editorial en línea anoche. Algún columnista que dice que debería tener GPS etiquetado a mis hijas. Solo un pequeño implante en la parte posterior del cuello. No es gran cosa en absoluto. Qué idiota. —¿Un implante? Teóricamente es factible, pero necesitarías una fuente de energía. Satélites delicados. Todo este tipo de basura. Incluso si quisieras hacerlo. Todavía es ciencia ficción. Y tú y yo lo sabemos. —Lo sé. —Ryan tenía razón, por supuesto. El hombre sabía sus cosas después de todo. Se conocieron cuando Ryan había estado investigando la posibilidad de hacer pública su pequeña pero prestigiosa compañía de seguridad internacional. Demian se había enterado de la compañía, la había investigado y había quedado lo suficientemente impresionado como para buscar una reunión personal con Ryan. Terminó comprando a Ryan y estableciendo su compañía como una subsidiaria de Stark. Ryan lo trabajó durante unos años, pero a medida que su amistad creció, también lo hizo la ubicación de Ryan en el universo Stark en general. Ahora dirigía la seguridad de todo Stark International. El hombre conocía el mundo de la seguridad, así como Demian conocía el mundo de la tecnología, y ambos sabían que el rastreo humano por GPS aún no era una opción viable. Claro, era tecnológicamente viable, pero la investigación actual sugirió que a diferencia de los implantes RFID pasivos que almacenaban información como el nombre, la fecha de nacimiento y los números de seguridad social, los chips GPS estaban inactivos. Enviaban un pulso constante y requerían energía y había alguna evidencia de que podían generar crecimientos cancerosos. Más que eso, si los padres podían rastrear a un niño, también lo podrían hacer un secretador o el gobierno o cualquier otra persona, todo el maldito tiempo. Y Dios sabía que las consideraciones éticas eran múltiples. Aún así, sus dos chicas tenían pequeños rastreadores que colgaban de sus mochilas personales o que podían atarse a los cordones de los zapatos. Después de todo, los dispositivos eran prácticos, lo que facilitaba a los padres localizar a un niño que se perdía en una tienda de comestibles o en un centro comercial o, en su caso, se salían de la casa y comenzaban a vagar por la enorme propiedad. La compañía de Nicky, Fairchild and Partners Development, estaba en las etapas finales del desarrollo de un rastreador similar que funcionaría en conjunto con su nueva aplicación, Mommy's Helper. Ese sistema tendría algunas características adicionales, impresionantes. Tan pronto como vio los prototipos, Demian tuvo la intención de presentar a Nicky y a su socia Abby una propuesta formal para una empresa conjunta entre las empresas Stark y Fairchild, que le daría a Fairchild Development el capital suficiente para lanzar el tipo de campaña internacional que el producto merecía. Y, por supuesto, cambiarían de marca para que fueran los rastreadores de Mommy Helper colgando de las mochilas de sus chicas. Sin embargo, la mañana en que Ann y su niñera Bree fueron secundadas, Ann no tenía su mochila e incluso si lo hubiera hecho, los dispositivos no estaban diseñados para prevenir o frustrar un secundado. Y Rory, indudablemente, lo habría tirado en el estacionamiento junto con el bolso de Bree. —Deja de darte una paliza —dijo Ryan con suavidad. —Podrás ser un hijo de perra, pero no controlas el universo. No importa cuánto desees hacerlo. —No quiero, pero no creo que sea mucho pedir poder controlar mi pequeño mundo. Sin embargo, no podía, y esa simple verdad lo había estado persiguiendo desde el secundario de Ann. Lo perseguía todavía, mucho después de haber colgado con Ryan. Se sintió fuera de control, y aunque regresó al dormitorio principal con la intención de deslizarse debajo de las sábanas y atraer a su esposa hacia él, no podía traspasar la puerta. Se quedó allí, observando su forma debajo de la sábana y escuchando los suaves ronquidos de sus dos niñas y el ronroneo de su gato, Sunshine, que también se había acomodado. ¿Cómo podría meterse en esa cama? ¿Cómo podría revolcarse en su amor y confianza sabiendo que no se lo había ganado? No podía, y cuando esa tensión salvaje y dura volvió a brotar, hizo lo único que podía hacer. Se volvió y se alejó. No se molestó en encender las luces del pasillo. No era necesario. La enorme luna cobijaba la cancha de tenis bajo una luz espeluznante, realzada por el reflejo del cercano pacífico. Se movió en las sombras, sin camisa y descalzo, usando sólo pantalones cortos deportivos finos, con los brazos y los muslos doloridos, mientras se movía a través de la cancha, devolviendo el torrente de bolas tan rápido como la máquina podía tirarlas sobre la red. Había estado haciendo eso durante una hora, tratando de agotarse, tratando de vaciar su cabeza de la recriminación, la culpa, la sensación de ser absolutamente impotente, a pesar de que el mundo entero creyera que él tenía todas las cartas. Siguió lanzando y lanzando, llevando su cuerpo al límite, tratando de encontrar el camino, camino alrededor de él, por debajo de él, no le importaba, sólo necesitaba superarlo. Pero no lo hacía, no importaba cuánto golpeara. No importaba lo fuerte que golpeara, nunca era suficiente. Sus músculos gritaban, sus pies ardían, le dolía la espalda, pero no podía parar. Todavía estaba dentro de su cabeza, y no importaba cuánto lo persiguiera a través de la maldita corte, nunca se acabaría. Porque la había perdido, la perdió a su propia hija. ¡Maldición! Su hombro gritó en señal de protesta mientras lanzaba su raqueta con toda la fuerza, enviándola a navegar por el tablero y al patio ajardinado. ¡Maldición! Esta vez la palabra fue un susurro. Se dobló sobre sus rodillas, sus manos sobre la superficie fría de acrílico de la pista dura. Luego su frente, como si estuviera rezando por la absolución, inclinándose a un dios o a un universo que le había dado la espalda. Demian. Su suave voz lo tocó como el beso de un ángel, enviando dulces escalofríos por su espina dorsal. Levantó la cabeza y la miró. La luna estaba en su espalda, iluminando su cabello, haciéndola brillar. Sus labios se separaron. Quería decirle que era hermosa, que ella era todo, que lo lamentaba. Pero las palabras no salían. Dio un paso hacia él, luego se detuvo, con expresión intensa. Llevaba un monitor de bebé en una mano, y a través del pequeño altavoz podía escuchar la respiración suave y rítmica de sus hijas. La observó fascinado, mientras ella se inclinaba, poniendo el monitor en el suelo. Llevaba una bata de seda rosa atada suelta en la cintura. Tiró de la banda, aflojando el arco, y la bata se abrió, revelando el camisón largo que llevaba cuando las niñas se reunieron con ellos en la cama. Ella dio un paso más hacia él, y él respiró bruscamente, dándose cuenta de que se había olvidado de respirar. Se llevó las manos a los hombros, se encogió, y la bata se deslizó fuera de su cuerpo, agrupándose detrás de ella en un montón de seda. Su pecho se apretó, y de repente se dio cuenta de los latidos de su corazón. Nicky, cuando se quitó la bata sobre su cabeza y la arrojó detrás de ella, le tomó cada gramo de fuerza en su cuerpo, no agarrarla del brazo, tirarla al suelo, pero no lo hizo. No podía. Así no, no cuando estaba tan mal. Estaba desesperado. Toda esta maldita basura estaba perdido. Toma lo que necesitas. Su garganta se movió mientras tragaba, sus piernas se extendieron, su mano se deslizó hacia abajo para acariciarla íntimamente. ¿Crees que no lo entiendo? Su voz se quebró mientras hablaba. ¿Crees que no te veo? ¿Crees que no lo sé? Maldita sea, Demian. Toma lo que necesitas. Tómame. Sacudió la cabeza. No. Su voz era áspera, apenas más que el raspado de las uñas contra el papel de lija. No. No te atrevas a decirme que no. Su voz era tan áspera como la suya, pero no estaba perdida y no estaba suplicando. Al contrario, sus palabras fueron un reto y cuando se agachó para agarrar la cintura de sus pantalones cortos y levantarlo, supo que sus palabras también eran una orden. Maldita sea, Nicky. La necesidad lo atravesó. Para ella sí podía. Pero fue más que eso, mucho más. Y él sabía que si daba ese primer paso hacia ella, si la tocaba, no habría vuelta atrás. Estaba sujetado por un hilo ahora, apretado y tenso. Y maldita sea si Nicky no sostenía unas tijeras. No, dijo. No me rechaces. Ahora no. No esta noche. Su mano estaba plana en su abdomen cuando dio un paso hacia él. Era una criatura mágica, efímera, viva y con luz. Frágil y hermosa. Demasiado frágil y demasiado hermosa para soportar la crudeza que sintió esa noche, el desenfreno que luchaba por salir. En este momento, él era el peligro personificado. Una bestia dentro de él luchaba por liberarse, estar suelto para que él pudiera quemar el dolor, como un fuego salvaje que se extendía rápido y furioso, sin dejar nada atrás, solo el suelo carbonizado y la destrucción ardiente. Y, sin embargo, la sensación de su mano sobre su piel lo estaba volviendo loco, haciendo un agujero en su interior, un agujero que solo podía llenar ella. Él lo necesitaba, su calor, su fuego. Necesario para borrarlo todo. Y, maldita sea, no podía luchar mucho más tiempo. ¿Quieres que me aleje cuando en realidad lo que me apetece es una cuchilla en mi mano? Entonces necesito que hagas lo mismo. Las lágrimas se arrastraron por sus mejillas cuando tiró de su mano. Luego, la golpeó de vuelta, esta vez contra su pecho. Bastardo, maldito bastardo. Ella ahogó un sollozo. ¿Aquí es donde vienes por la noche? ¿Crees que eso te ayudará a combatir el desastre que hay dentro de ti? ¿Y tú? Ella lo empujó de nuevo. ¿Tú sí? Él no dijo nada. Las palabras no valían. Sabes lo que somos el uno para el otro. Ya lo sabes. Mientras hablaba, presionó su palma contra su vientre. Luego la deslizó hacia abajo, sus movimientos lentos y medidos. Pero él no sucumbió. No puedo. Apenas podía sacar las palabras. Su garganta estaba seca, su boca como un desierto. Así no. Es demasiado. No me presiones, Nikki. Fallecería si realmente la lastimara. Y esa noche no vio cómo podía hacer nada más que lastimarla. La maldición era suave, pero cruda y sincera. ¿Crees que el mundo se te está escapando? ¿Que has perdido el control? Ella golpeó su mano resbaladiza contra su pecho, pero esta vez la agarró de la muñeca y la mantuvo en su lugar. Para, ordenó. Ella lo miró a los ojos, sin ropa y desafiante. Hazlo. Nikki. Su voz era baja, peligrosa, peligrosa, y vio el calor arder en sus ojos. ¿Perdiste el control, Demian? ¿El mundo no se comporta como tú quieres? ¿Tu esposa no está haciendo exactamente lo que dices? ¿Quieres recuperar el control, señor Stark? Entonces, maldición, llévatela de vuelta. ¿No puedes controlar el mundo? ¿Y qué? Contrólame. Eso es lo que hacemos, Demian. Eso es lo que somos el uno para el otro. Ella parpadeó, y lágrimas gordas corrían por sus mejillas. Maldito seas, Demian. Sabes qué necesitas. Demonios, sabes lo que necesito. No te atrevas a tratarme como una maldita cosa frágil que es inútil para ti. Maldita sea, Nikki. Gruñó, algo duro y apretado dentro de él. Él todavía la sujetaba por la muñeca, y ella se quedó allí, respirando con dificultad, con los labios separados y los ojos en llamas. Se veía viva y extasiada, salvaje, y era suya. Un maldito milagro, pero sabía que era cierto. Ella era suya. La apretó con fuerza, con ambas muñecas apretadas en su gran mano, y la última vacilación de él se consumió. Ella sabía lo que estaba ofreciendo, lo que ella estaba dando libremente, y aunque le asustaba lo mucho que lo necesitaba, no podía alejarla más de lo que podía ser amable. Porque ella tenía razón. Tenía que tomar lo que necesitaba. Lo que necesitaba era Nikki, su cuerpo y su sumisión. No habría nada amable esa noche. Por el contrario, iba a tomar y a tomar. Se iba a quemar a través de todo esto. El dolor, la autorrecriminación, todo se había convertido en cenizas. Hasta que no quedó nada más que ella. Nada más que él. Dos almas vacías de dolor y listas para levantarse como un ave fénix de las cenizas. Vivas, magníficas y absueltas. Ella era su salvación, su oasis en una tormenta de dolor y pérdida, y duda y fracaso. Nikki. Su nombre era una súplica, una oración. Arriba, exigió, aunque no esperó a que ella cumpliera. En un movimiento se puso de pie, logrando de alguna manera envolver sus piernas alrededor de él. Luego tropezó más allá de la doble línea lateral hasta que sus cuerpos chocaron contra el perímetro del eslabón de la cadena, el traqueteo y el ruido que llenaba la noche. Ella comenzó a hablar, pero él la silenció con un beso, salvaje, frenético y con sabor a sal. Él ansiaba, quería consumirla. Necesitaba escuchar sus gritos, llenar su cabeza y la noche. Y saber, realmente saber, que ella le pertenecía, para siempre, para siempre y sin importar qué. Dime que te gusta esto. Sí, Dios, sí. Dime que quieres más. Hazlo, Demian, por favor, por favor. Quiero más. Quiero todo. Sus palabras eran como la música. Un afrodisíaco, una promesa y una oración. Dime cómo, bebé. Dime qué necesitas. Él inclinó la cabeza hacia atrás para poder verle el rostro. Sus ojos estaban en llamas, sus labios hinchados. Ya sabes, dijo ella, y sus palabras corrieron a través de él con toda su verdad tácita, y él lo sabía. Lo sabía. Lo sabía porque ella le pertenecía, porque la conocía tan bien como a él mismo, y él siempre, siempre, le daría lo que ella necesitaba. ¿Es esto lo que quieres, bebé? ¿Duro y salvaje? Demian, por favor. La necesidad en su voz era como un ser vivo, haciéndolo más difícil de lo que nunca podría recordar ser. Pero no todavía, no hasta que ambos estuvieran al borde. Dime por qué, exigió él. Sus dedos se deslizaron por ella. Porque lo necesitas, porque lo necesito. Algo para centrarme, algo peligroso a lo que puedo aferrarme, y sé que me llevarás tan lejos como puedas, pero nunca demasiado lejos. Su corazón se hinchó. Siempre te daré lo que necesites. Eres lo que necesito. Por favor, Demian. La desesperación en su voz era palpable, y él no podía soportarlo más. En un solo movimiento, la levantó, mientras ella envolvía sus piernas alrededor de él. Tropezó a unos pocos metros por la verja. Luego la atendió en la tumbona que estaba colocada en el perímetro de la corte. Por un momento, él simplemente la miró. Su pálida piel brillaba bajo la luna, tan hermosa y toda suya. Se acabó, exigió. De rodillas, con la frente hacia abajo. Ella exhaló, luego obedeció, y, maldita sea, no podía contenerse por más tiempo. Él la tomó por detrás. Más rápido, suplicó ella. Por favor, más fuerte. Sus palabras lo alentaron, y él la tomó con fuerza y profundamente, tomando lo que ambos necesitaban desesperadamente, reclamándola como lo hizo, porque ella era suya, maldita sea. No importaba cuánto lo fastidiara, no importaba lo lejos del camino que se desviara. Ella siempre sería suya. Siempre sería su faro de regreso a casa, de vuelta a ella. Y con ese pensamiento, él gritó. La tormenta se desató a través de ellos, y cuando pasó, se desplomó sobre la silla, tirando de su cuerpo contra el suyo y abrazándola. Dios, bebé, ¿te hice daño? Sí, susurró ella, pero no más del que quería. Él se rió y la besó en el hombro. Luego se dio cuenta de que ella estaba llorando en sus brazos. Alarmado, se incorporó. ¿Nikki? Bebé, ¿estás bien? Él puso un dedo debajo de su barbilla, obligándola a mirarlo. ¿Estás bien? Repitió, sin respirar hasta que la vio asentir. ¿Bien? Dios, Demian, sí, eres perfecto. Una risa burbujeaba en su interior. Ahora lo soy. Él frunció el ceño, pero ella solo sonrió ampliamente. ¿No lo entiendes? Preguntó ella. Oh, Demian, ¿no lo ves? Pensé que te había perdido. ¿Me perdías? Se acostaron juntos en el diván uno frente al otro y él abrazó en defensa contra el frío de la brisa del océano. ¿De qué estás hablando? Ella le besó la barbilla, luego inclinó la cabeza para que él la mirara a los ojos. ¿Te acuerdas de la fiesta de las chicas? ¿Cuando estaba terminando? ¿Cómo hicimos amor en la biblioteca? ¿Estás bromeando? Por supuesto que lo recuerdo. Ella lo había sorprendido ese día. Le había mostrado un video que Jamie le había ayudado a hacer. Un video que se había lanzado a la prensa desde entonces y que había generado comentarios positivos y una avalancha de apoyo. En el video, ella hablaba de sus cortes, acerca de cómo esperaba que compartir su lucha ayudaría a otros. Más que eso, ella habló de él, sobre cómo Demian había sido su roca a través de los años, cómo lo era todavía, a pesar de que ella había superado el límite, sobre cómo la había retirado, anclándola a él. Y sobre cómo sabía que él siempre estaría allí para ella, y cómo ese conocimiento le daba fuerza. Sus palabras lo habían alzado, y él la había traído hacia él, hicieron amor en el entresuelo, ocultos a la vista de los últimos invitados de la fiesta. Me abrazaste como si fuera frágil esa noche, le dijo ella ahora. Él tragó saliva, así que ahora la ternura es cursi. No juegues conmigo, dijo con voz firme, pero con un tono suave. Con alguien más, pero no conmigo. Has pasado la totalidad de nuestro matrimonio, de nuestra relación, diciéndome que no soy frágil. Lo que significa que cuando empiezas a tratarme como si estuviera hecha de vidrio, sé que algo anda mal, Demian, agregó, con la voz entrecortada. Esa es la única vez que hemos hecho amor desde que recuperamos a Anne. Cerró los ojos, sorprendido por la comprensión de que ella tenía razón. Háblame, exigió ella. Dime qué está mal. Él quería que Dios lo ayudara. Quería derramar las palabras. Pero, ¿cómo podría él confesar tanta debilidad cuando ella necesitaba que él fuera fuerte? Estoy bien ahora, dijo trazando el contorno de su cuerpo con la punta de su dedo. De verdad, estaba perdido en la oscuridad, pero me guiaste de vuelta. Él la miró a los ojos y luego la besó con suavidad. ¿No sabes que siempre serás mi camino de regreso a la luz? Ella parpadeó. Lágrimas se acumularon en sus ojos. Luego se inclinó hacia adelante para descansar su frente en la de él. Demian. Su nombre apenas era un suspiro, pero rebotó a través de él, lleno de amor y anhelo. Cerró los ojos, su corazón latía con fuerza. ¿Le había dicho al mundo que él era su ancla? Al infierno con eso, ella era suya y siempre lo sería. Demian, dijo de nuevo, y esta vez, cuando se retiró, él escuchó el acero en su voz. Abrió los ojos y vio que las lágrimas se habían ido, reemplazadas por una firme determinación. Por un momento, ella estudió su rostro, luego se bajó de la tumbona y se puso de pie mientras él se incorporaba, sorprendido. Siempre te guiaré de vuelta, dijo, moviéndose la corta distancia para levantar la bata y luego envolverse en ella. Y harás lo mismo por mí. Ella recogió sus pantalones cortos y su camisón. Luego los llevó a la tumbona y los dejó caer en el cojín a su lado mientras permanecía de pie. Eso es lo que somos el uno para el otro. Lo somos. Estuvo de acuerdo. Ella se sentó. Es por eso que si no me dices lo que está mal, lo haré. No dijo nada, pero su corazón dio un vuelco. ¿Crees que fracasaste? Ella abrió la bata y pasó su dedo por la herida aún cruda en su muslo. Miras lo que hice y ves un fracaso. Y ningún video cambiará eso. ¿Crees que no te conozco lo suficiente como para entender eso? Se quedó en silencio, casi sin respirar, pero sus palabras quedaron como esperanza en el cielo iluminado por la luna. Y él escuchó. ¿Crees que fracasaste, pero no lo hiciste? Y tal vez si hubiera sido yo, lo habrías visto. Pero el universo ha sido cruel y el mundo que ves está distorsionado. Ella tomó su mano entre las suyas. Nunca podemos borrar lo que sucedió. Y daría cualquier cosa, cualquier cosa, por haber salvado a Anne, a ustedes, a todos nosotros. Pero no fue tu culpa. Ella ahuecó su mejilla y sostuvo su mirada. No fue tu culpa, repitió, su voz tan suave como una canción de cuna. Fue horrible, aterrador y terrible. Y cuando ella se fue, no sabía si podría sobrevivir. Pero lo hice, Demian. Lo hicimos. Y Anne está bien. ¿Estuviste con nosotros hoy? Jugamos en la piscina, cantamos canciones estúpidas y cocinamos hamburguesas a la parrilla e hicimos un pastel de cumpleaños. Y llevaba sus flotadores amarillos y sonrió. Se echó a reír y echó agua a su papá. Estaba llorando de nuevo, las lágrimas brillando como diamantes. ¿No estabas allí con nosotros? ¿No viste la alegría de hoy? ¿Sabes que lo hice? Su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. Entonces, déjate sentir también, dijo. Porque hoy no se sentía como un fracaso. Hoy se sintió como un amor. Quería hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Por favor, Demian, no estoy descontando lo que le pasó a nuestra niña, pero no fue tu culpa. Ella levantó una mano hacia sus labios cuando abrió la boca para protestar. No, no fracasaste. ¿No lo ves? No puedes controlar el mundo, Demian, pero hiciste lo que pudiste. Y, cariño, lo que hiciste fue maravilloso. Ella apretó sus manos con tanta fuerza que sintió como si le aplastara los huesos. Tú fuiste quien se dio cuenta de que era Rory, quien nos guió hacia él. Su voz se enganchó con emoción. Y ahora ese imbécil está en la cárcel. Por ti, Demian. Él está detrás de las rejas porque tú lo hiciste. Eso no es un fracaso. Eso es maravilloso. Cerró los ojos con las manos apretadas entre las suyas. Quería llorar y, finalmente, finalmente, se dejó rendir al saber que ella lo amaba. Y se dejó amar sabiendo que ella confiaba en él, que ella vio más allá de sus defectos. Ese pensamiento lo hizo sonreír. Me gusta ver eso, dijo ella. Dime en qué estás pensando. Solo que te amo. Ella se echó a reír y el sonido lo llenó de alegría. ¿Quieres decir que estoy en lo cierto? Suspiró, deleitándose en la cálida sensación que venía con el regreso de su equilibrio. Odiaba lo que había sucedido. Odiaba lo impotente que se había sentido. Odiaba que no hubiera podido extender su mano y agarrar todo lo que estaba roto en su mundo. Más que eso, sabía que seguiría odiándolo. Pero tal vez no todo significaba que era un fracaso. Más importante, sabía que Nicky no creía que él fuera un fracaso. Sí, le dijo a su esposa. Tienes razón. Eso significa mucho, bromeó ella, especialmente viniendo del gran Demian Stark. Cuidado, señorita Fairchild, respondió él, moviéndose en la silla para poder acostarla de espaldas. Él se inclinó sobre ella, besándola suavemente. Ya es tarde. Volvemos y vemos si hay sitio en nuestra cama para dormir. Sí, pero todavía no. Ella tomó su mano y la presionó sobre su corazón. Sé que estamos juntos aquí, pero también necesito sentirlo aquí, insistió ella, haciendo que todo su cuerpo vibrara con una necesidad renovada. Dios Nicky. La miró, bañada por la luz de la luna. Quería exaltarla a los cielos para pintar su retrato en las estrellas, pero él no sabía cómo, así que hizo lo único que podía hacer. La besó. Y cuando ella gritaba su nombre y le rogaba que nunca, nunca más se detuviera, todo lo que podía pensar era que tal vez, solo tal vez, hubiera expulsado los demonios que lo habían atormentado. Demian frunció el seño mientras caminaba a lo largo del entrepiso. Parte del segundo piso de la casa de Malibú. El entresuelo daba a la entrada y la escalera flotante que conducía al tercer piso. A diferencia del área pública del segundo piso, esta parte era accesible solo por un ascensor privado o una escalera oculta. Fue el refugio de Demian, su biblioteca y oficina en casa. Fue donde guardó las vitrinas que guardaban sus recuerdos. Apreciadas primeras ediciones. Los premios y reconocimientos que realmente le importaron. Fotos de Nicky y las niñas. Utilizaba el área para trabajar, sí, pero eso no cambió el hecho de que lo consideraba un santuario. Hoy, Richard Breckenridge se había abierto paso hacia la paz. Una vez más, miró la pantalla de su computadora y el itinerario que Rachel, su asistente ejecutiva, había finalizado para él esa mañana. Como él le había pedido, ella lo había mantenido ligero, mientras estaba en casa con Nicky y las niñas. Estaba manejando solo lo mínimo, pero había cosas que necesitaban su atención. Y por más desagradable que sea la realidad, Beckenridge estaba definitivamente en esa lista. ¡Maldición! ¡Papi, desayuno! ¿Me puedes oír, papi? No creo que me haya escuchado, mamá. Contuvo una sonrisa. Su humor repentinamente era más ligero. Ya había decidido que Lara tendría una buena carrera como cantante de ópera, porque la chica definitivamente tenía un par de buenos pulmones. Creo que te escuchó bien. La suave voz de Nicky era tan suave como una caricia, y aunque todavía tenían un montón de artículos marcados como urgentes para revisar, se apartó del escritorio y se apresuró hacia la escalera que conducía desde el entrepiso a la cocina. ¡Papi! El grito agudo de Anne se unió a la refriega. ¡Ven rápido! ¿Alguien me llamó? Preguntó mientras entraba en la cocina segundos después. ¡Baba! Lara se arrojó a sus brazos, usando la palabra china que apretaba su corazón. La habían adoptado a los veinte meses, y aunque lo había llamado tanto Baba como Papi durante mucho tiempo, más recientemente había empezado a llamarlo solo Papá. La nostalgia se apoderó de él, y la levantó en sus brazos, con los ojos fijos en Nicky, que estaba delante de la plancha con una espátula en la mano. ¡Oh, oh! Le dijo a Lara. ¡Mamá está haciendo el desayuno! ¡Sólo por eso obtienes cereal, señor! ¡Uf! bromeó, bajando a Lara mientras Anne gritaba. ¡Pip cakes! ¡Tortas de choca! ¡Hoy no, niña! Dijo Nicky. ¡Huevos revueltos! ¡Mami! Ambas chicas lograron el grito al unísono. ¡Huevos hoy! ¡Panqueques mañana! Les dijo Demian. ¡Quejarse hoy! ¡No hay panqueques para mañana! ¿De acuerdo? Miró a cada una de las chicas, y aunque hicieron un puchero, ambas asintieron. ¡Si solo todos mis problemas pudieran manejarse con negociaciones de tan alto nivel! Dijo, haciendo que Nicky se riera. Y por cierto, buenos días. Buenos días a ti también, dijo ella mientras se movía hacia la mesa y se acomodaba junto a Anne. ¿Pero qué pasa? Preguntó. Nada, solo trabajo. Ella inclinó la cabeza, arqueando las cejas. Recuérdame, ¿es que acaso no soy la mujer que te conoce mejor que nadie? Lo eres. Estuvo de acuerdo divertido. Vertió el cuenco de huevos en la plancha y luego le apuntó con la espátula. ¿No dijimos que no más secretos, Demian? Y no me quedo con uno. Tomó la taza para sorber de Anne y la rellenó con jugo de manzana. Te diré, simplemente no quiero envenenar la mañana. Por un momento ella no dijo nada. Lo suficientemente justo, pero estamos en casa y estamos a salvo y podemos manejar cualquier cosa. Lentamente él asintió y cuando se volvió hacia los huevos, él se levantó de nuevo. Luego se movió detrás de ella, deslizando sus brazos alrededor de su cintura y acercándola a él. Cuidado, señor Stark. No querría quemar los huevos o dar a las niñas un espectáculo. Él se echó a reír y la sensación de eso en su pecho subrayó lo que ya sabía, que ella tenía razón. Estaban juntos y estarían bien. Breckenridge quiere reunirse con nosotros y con Jackson. Dice que quiere disculparse contigo. Quiere hablar con Jackson y conmigo. Se contactó con el departamento legal para solicitar la cita. No he respondido. Oh, ella se había puesto rígida en sus brazos. Esta fue prácticamente mi reacción, admitió Demian. ¿Qué quieres hacer? Ella dejó la espátula y puso sus manos sobre las suyas, haciéndole sostenerla aún más fuerte. No estoy interesada en verlo o hablar con él. Si es importante para él que se disculpe, puede decírtelo cuando te reúnas con él, añadió mirándolo por encima del hombro. ¿Debería? Vio el destello de humor en sus ojos y se sintió aliviado. ¿Preguntándome por el funcionamiento de su imperio, señor Stark? Siempre. Mentiroso, pero es un bonito pensamiento. Lo que sea que decidas está bien. Era horrible cuando me llamó, pero no dijo nada que no se hubiera dicho antes. Tomé un millón de dólares a cambio de posar para una pintura sin ropa. Y has hablado abiertamente sobre la forma en que Richter te maltrató y lo que sucedió con Sofía, agregó, refiriéndose a su antiguo imbécil entrenador de tenis, que también era el padre de Sofía. Demonios, lanzaste toda una organización benéfica gracias a eso y has ayudado a muchos niños. Todo eso es cierto, dijo. Pero él no te llama de la nada y usa nuestros pasados como un arma. No, ella estuvo de acuerdo. No lo hizo. Por un momento permanecieron en silencio y él estuvo seguro de que ambos recordaban lo que Beckenridge le había dicho ese día. Ella se lo había dicho en detalle y con cada mala palabra. La sangre de Demian había hervido. ¿El increíble Demian Stark y la hija del entrenador? ¿Y qué si se lo contara el mundo? Esto apesta. ¿Y crees que es mejor que yo? ¿Crees que no sé qué te pagó por hacer esa pintura? ¿Y ese dinero? Te pagó como a una pequeña zorra y luego se casó contigo para que ambos se sintieran mejor al respecto. Sí, esas no eran palabras que se pudieran olvidar. Esperó hasta que ella hubiera terminado los huevos y hubiera servido a las niñas. Luego tomó su mano, le dijo a Lara que vigilara a su hermana y sacó a Nikki de la cocina. El tercer piso fue construido con entretenimiento en mente. Irónico, ya que antes de que Nikki entrara en su vida, Demian rara vez venía, y él había diseñado esta casa antes de tener alguna esperanza de finalmente tenerla en su cama, y mucho menos como esposa. Pero la casualidad funcionaba así a veces, y ahora este piso era el corazón de la casa. El área abierta en la parte superior de las escaleras sirvió como una combinación de área de entretenimiento. La cocina, originalmente pensada para ser una pequeña cocina de trabajo para empresas de catering, era su lugar habitual para comer. El dormitorio principal estaba en este piso, y aunque originalmente tenían la intención de que las chicas tuvieran habitaciones en el primer o segundo piso, eso había cambiado después de muchos viajes de arriba a abajo. Ahora sus hijas compartían habitación detrás de la habitación principal, y el tercer piso era el piso más a prueba de niños de la historia de la arquitectura. Demian pensaba que era un área exquisita, incluso mejor de lo que había imaginado originalmente, ya que ahora tenía amor, risa y vida para llenarlo, y un gato, agregó, notando la forma en que Sunshine se tendía frente a las puertas de vidrio que conducían al balcón que daba al Pacífico. Pero nada de eso era lo que había hecho que llevara a Nicky a la habitación para mostrarle. Aquí, dijo, de pie en la parte superior de las escaleras y frente a la pared de piedra y la chimenea, y allí, colgando sobre ella, estaba su obra de arte favorita en el mundo. Es una belleza de trabajo, dijo acomodándola frente a él y envolviendo sus brazos alrededor de ella, con la barbilla apoyada en su cabeza. Exquisito. Bueno, Plain es un buen artista. Se rió en de dientes. Lo es, y para esta pieza, tuvo una modelo excepcional. Nicky posaba con el rostro vuelto hacia atrás, con cortinas de gasa acariciando su cuerpo y sus manos atadas detrás de su espalda con una faja roja. No pensó, al momento de encargar la pintura, cuán incitante sería esa imagen. Quería que me avergonzara, susurró Nicky. ¿Funcionó? Ella sacudió la cabeza. Estoy orgullosa de esa pintura, y estoy orgullosa del dinero que gané y de cómo lo usé para iniciar mi propio negocio. Pero incluso si no me hubieras pagado ni un centavo, no me hubiera arrepentido de haber posado. Se giró en sus brazos. Esa pintura nos ató, tan fuerte como ese cordón rojo. Cerró los ojos e inclinó la frente hacia la de ella, sabiendo que no debería sorprenderse de que ella estuviera expresando sus pensamientos. Eres todo para mí. ¿Lo sabes bien? Tú y las chicas son mi vida, mi aliento. Y usted el mío, señor Stark, por siempre y para siempre. ¿Cuál es el veredicto? Preguntó más tarde, mientras estaban sentados junto a la piscina, viendo a las chicas jugar en el extremo poco profundo. ¿Veredicto? Sobre Beckenridge. ¿Te vas a reunir con él? Quiero decir, creo que es un cerdo, pero si crees que merece la oportunidad de disculparse, no estaré en desacuerdo. No es mi decisión. Le dije a Rachel que programara una reunión mañana por la tarde, pero no quiero darle la oportunidad de disculparse. Quiero mirarlo a los ojos y leerlo, sabiendo lo que sé ahora. Ella la dio la cabeza, estudiándolo. Creo que él es un vil humano y no pondría ese tipo de cosas fuera de su alcance. Ella asintió, obviamente en acuerdo. ¡Mami! La voz de Lara cortó el silencio persistente. ¿Podemos bajar al Playscape? Nicky se puso de pie, luego bajó una mano hacia Demian. Ven con nosotras, o vas a ir a la oficina hoy. ¿Estás tratando de deshacerte de mí? Le había dicho que probablemente volvería a trabajar esa semana, y ya era jueves. Difícilmente. Ella le lanzó una sonrisa mientras envolvía a Anne en una toalla y luego buscaba a Lara. Me encanta estar aquí contigo, pero creo que tu imperio podría necesitar tu atención. Tiene mi atención, le dijo. ¿Por qué crees que tengo tanto cuidado en contratar solo a las personas más talentosas para dirigir cada brazo de mi Stark International en cada rincón de este planeta? Todos los trabajadores son aptos para mí, cariño, y confío en que hagan su trabajo tanto como confío en mi capacidad para contratar a buenas personas. Él sonrió rápidamente. Creo que la confianza se mantendrá por un día más. Buen punto, señor Stark. ¿Y qué hay de tu imperio? bromeó. ¿No necesita tu atención? El destino manifiesto puede no haber impulsado a mi compañía en todo el mundo todavía. Pero lo que acabas de decir todavía se aplica. Abby lo tiene bajo control. Había un deje de burla en su voz, pero él vio la insinuación de un seño fruncido. Estoy seguro de que ella se encarga, dijo con suavidad mientras entrelazaba sus dedos con los de ella. Y las chicas estarán bien cuando vuelvas al trabajo, pero si quieres volver a trabajar desde el bungalow, sabes que puedes hacerlo. Durante casi dos años había usado el bungalow frente a la playa que él había construido para ella como una oficina temporal para poder estar más cerca de las niñas. Y, de hecho, ni siquiera había trabajado oficialmente desde su nuevo espacio de oficina, ya que el primer día de ocupación había caído en medio del secuestro de Ann. Abby, su compañera por dos años, se había ocupado de la mudanza y la contratación de personal nuevo, y si Nicky quisiera seguir trabajando de forma remota, no se quejaría de esa decisión. —¿Bebé? —preguntó él cuando ella permaneció en silencio. Ella suspiró. Luego le sonrió. —No quiero eso —dijo. Y él se sorprendió de lo aliviado que estaba por sus palabras. Ella era fuerte. Quería verla ser fuerte. —Antes, trabajar en el bungalow era mi elección —continuó. Quería ese tiempo con las niñas después de que naciera Ann, pero luego fue mi elección alquilar la nueva oficina y volver a trabajar fuera de casa. Sus hombros se levantaron y cayeron. Si vuelvo al bungalow ahora, es como si hubiera ganado. Recuperamos a Ann, pero Rory todavía habrá ganado. ¿Tiene sentido? Él la huecó su cara. —Tiene todo el sentido —dijo. Luego la besó, más aliviado de lo que probablemente debería haber estado, al saber que Rory no le había quitado la alegría de su trabajo también. —Él cambió tantas cosas —continuó Nicky, presionando una mano sobre su corazón. —Aquí dentro —y aquí dentro —añadió, tocándose la sien. —Nunca volveré a ver el mundo de la misma manera. No puedo cambiar eso, Demian, pero no le daré más poder. —Eres una mujer extraordinaria. Su sonrisa era delgada, pero su expresión era brillante. —Estoy muy contento de que pienses eso. Río, luego se agachó y recogió a Ann. —Te diré lo que me dijiste anoche, porque tienes razón. No podemos curarnos si no avanzamos. Sus cejas se alzaron. —¿Es eso lo que dije? —No con esas palabras, pero era lo que querías decir, y tenías razón. Él las sintió, luego se encontró con sus ojos. —Así que ambos tomaremos hoy, señor Stark. Mañana podemos conducir juntos. —Me gusta ese plan. —¿Playscape ahora? —Podemos ver el paisaje del juego desde el patio de Brie, dijo. —Si vamos a regresar al trabajo mañana, es hora de ver lo que ha decidido. Antes del secundario, su niñera, Brianna Bernstein, había estado debatiendo si mudarse o no a Nueva York y asistir a la escuela de periodismo. Entonces, todo el infierno se había desatado. Su novio, Rory Claymore, fue revelado como el secundador, y aunque había sido llevada junto con Ann, Brie se había destacado como un gigante signo de interrogación. ¿Era una chica inocente, usada por un chico malvado? ¿O había sido parte del plan? ¿Su propio secuestro no era más que una dirección equivocada? El hecho de que todavía vivieran la propiedad y ayudara con las niñas demostró la respuesta lo suficientemente bien, pero eso no cambió el hecho de que por un tiempo las cosas habían estado tensas, por decir lo menos. Nikki le lanzó a Demian una mirada de reojo mientras las niñas corrían por delante. Lo que sea que ella decida, va a ser difícil que no confiemos en ella, incluso en circunstancias tan locas. Él las sintió. Lo sé. Al final, Brie había sido fundamental para recuperar a Ann, pero Demian sabía que su falta de creencia le había dolido, y odiaba saber que le faltaba tanta fe en alguien que amaba profundamente a sus hijas. Él y Nikki ya le habían dicho que apoyarían lo que ella decidiera. Fue bienvenida a quedarse como la niñera de las niñas. Ellos ayudarían si ella quisiera mudarse a Nueva York o si decidía alejarse por completo de los Starks. Bueno, lo lamentarían, pero también lo entenderían. Con un suspiro, deslizó un brazo alrededor de la cintura de Nikki. Fueron días difíciles, y no confiábamos en la cantidad de personas que deberíamos confiar. Holly, Sofía. La observó mientras hablaba, y vio cómo cambiaba su rostro ante la mención de su amiga de la infancia, Sofía. Sé que ella era inocente, y lamento que haya tenido un aborto espontáneo, pero eso no significa que tenga que confiar en ella. Hizo una mueca. Tenemos una larga historia, después de todo. Él la sintió lentamente. La tienes, dijo mientras observaba a sus pequeñas niñas correr delante de ellos. Pero mi historia con ella es más larga. Una vida más larga, pensó. Él y Sofía se habían salvado mutuamente a través de una infancia abusiva en la que habían sido juntados de la peor manera posible. Se aferraban el uno al otro, y él había sacado fuerzas de la amistad, pero Sofía no tenía su fuerza. En cambio, ella se perdió en su cabeza, pensando en Demian, y esa fijación sólo se había vuelto más fuerte a medida que crecían. Él y Sofía nunca habían tenido una relación romántica, ni siquiera una real, pero aún así siempre había visto a Nicky como una rival. Ella la había acechado. Había intentado que Nicky se cortara, intentado sacarla de la vida de Demian, todo porque pensó que si Nicky se iba, él la querría. Se había sorprendido cuando supo la verdad, cuando vio a Nicky destrozada y devastada después del tormento de Sofía. Más que nada, había estado furioso consigo mismo, porque, ¿cómo no había sido capaz de ver lo lejos que se había salido de los rieles? Pero siempre había tenido un lado ciego con respecto a Sofía. Ella había sido sus salvavidas cuando ambos habían estado luchando para sobrevivir contra el horror que su padre, su entrenador, les había causado a ambos. Durante años, Sofía había sido el talismán que lo mantenía acuerdo. ¿Cómo podía creer lo peor de ella? Sin embargo, cuando se trataba de la pregunta de ella o Nicky, no había otra opción. Aún así, no podía abandonar a Sofía por completo. Él cortó el contacto, sí, pero había financiado su tratamiento, el mejor cuidado de salud mental y rehabilitación que podría pagar el dinero. Le habían tratado los médicos más renombrados del mundo y había residido en las mejores instalaciones que pudo encontrar, y a medida que pasaban los años, ella se había curado. Había salido con un buen estado de salud y un ardiente deseo de compensar el daño que había causado a las personas, incluida Nicky. Había pasado por los doce pasos y se había disculpado. Y sí, él estaba orgulloso de ella, a pesar de todos los estragos que había causado en su vida. ¿Cómo diablos no podría estarlo? Ella está bien ahora, Nicky, dijo en voz baja. Y sé que siempre estará un poco destrozada, pero está mejor. Está sanando. Sé que es así. Nicky suspiró profundamente. Escucha acerca de la conversación que ustedes dos tuvieron en la playa. Se tensó. Sofía siempre había sido una piedra en el zapato de su matrimonio, y tanto como él amaba a su esposa y siempre, siempre estaría de su lado cuando se necesitara. En este momento no quería culpabilidad o recriminación o a Sofía entre ellos. Ella lo miró de reojo, como si esperara que él hablara. Cuando no lo hizo, metió las manos en los bolsillos delanteros de sus pantalones cortos. ¿Nicky? Lo siento, eso es todo, dijo ella. Sus palabras lo sorprendieron. Me puso todo fuera de forma cuando descubrí que mantenías esa conversación en secreto. Pero no compartimos un cerebro, Demian, y no tienes que decirme todo. No era justo que me enojara, especialmente después de que me dijeras que te había pedido que no dijeras nada. Suspiró. La opresión en su pecho se aflojó un poco. Tampoco quiero que haya secretos entre nosotros, bebé. Pero si alguien me pide que mantenga mi confianza, necesitan saber que pueden confiar en que yo lo haga, incluso de ti, a menos que haya una razón para decirte. Lo sé, eso es lo que estoy diciendo. Ella sintió lentamente, recordando la forma en que la conversación había terminado. Sofía estaba desesperada por hablar con él, y él aceptó encontrarse con ella a escondidas en la playa. Sofía le había contado sobre su aborto involuntario, acerca de sentirse perdida y sola, y ella le rogó que no le dijera nada a Nicky. Él simpatizaba, y como no había razón para romper su confianza, había aceptado quedarse callado. Pero aún así, no debería haberle mentido a su esposa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Nicky. Me lo preguntaste a la mañana siguiente. Me viste con una mujer en la playa y me preguntaste quién era. Y mentí. Dijiste que era Jenny. Sí, ahí es cuando debería haberte contado sobre Sofía. No fue lo que dije. Tenía razón al mantener su confianza, pero debería haberte dicho que era Sofía, no una vecina, y debería haberte dicho específicamente que ella me confió un secreto. Lo que significa que rompí las reglas del matrimonio, y lo siento. Gracias por eso. Los labios de Nicky se torcieron. Por supuesto, todavía lo hubiera querido saber. Pero, agregó con un suspiro, habría entendido por qué te quedaste en silencio, al menos hasta que Anne suspiró hondo. Ya sabes. Tienes razón. Una vez que tomaron a Anne, todos los secretos fueron cancelados. Después de eso, no podría haberme quedado callado sobre Sofía y el abuelo involuntario. Pero antes, ella asintió lentamente. Sí, yo lo entiendo. ¿Y Oli? Tampoco me dijiste que él había pedido dinero prestado. Sí, bueno, Oli es un pinchazo, dijo haciéndola reír. El abogado convertido en agente del FBI podría ser uno de los mejores amigos de Nicky, pero también estaba enamorado de ella. O lo había estado. Y Demian no podía realmente imaginar a ningún hombre merodeando a Nicky. Además, otra vez me pidió que no lo hiciera. La diversión se desmoronó en su voz. Supongo que eso es justo. Ella le lanzó una mirada de reojo. Luego tomó su mano. Pero a usted le gustan sus secretos, señor Stark. He vivido con ellos toda mi vida. Son como viejos amigos. Ella se echó a reír y el sonido llenó su alma. Entiendo eso, dijo ella. Luego tiró de él hasta que se detuvo, antes de levantarse sobre sus dedos de los pies para sellar sus labios con un beso. Pero preséntale a tu esposa a esos amigos de vez en cuando, ¿de acuerdo? Lo entiendo, dijo Bree. Realmente lo hago. Estaban en el porche trasero de la casa de huéspedes, la casa de Bree, mientras ella trabajaba como su niñera. A unos pocos metros de distancia, las chicas se rieron en el área de juegos. Anne en la caja de arena y Lara en el columpio en forma de caballo. Me alegro de que lo entiendas, dijo Nicky, tomando un sorbo del café que Bree había ofrecido, mientras se recostaba con Rademian en el pequeño sillón de mimbre. Pero todavía estamos muy... lo siento mucho. Está bien, sé que tienes que hacer lo que puedas para proteger a las bebés. Aparto un mechón de cabello largo y oscuro de su cara. Brianna Bernstein, una mezcla de judíos y nativos americanos, tenía una belleza exótica además de su dulzura y compostura. Ellas son tu prioridad. Lo son, estuvo de acuerdo Demian. Y lamento que te haya hecho daño, que no confiemos en ti, pero no podría... no podría hacerlo de manera diferente. Lo sé, es solo que amo a esas chicas como si fueran mías, pero no lo son. Y creo... creo que de alguna manera me he escondido detrás de este trabajo, usándolo como una excusa para no salir al mundo real. No tiene que dar miedo, dijo Demian. Teniendo en cuenta lo que pasaste, sé que es difícil de creer, pero... Mi abuelo era un niño cuando se escapó de Polonia durante la guerra, dijo ella, cortando sus palabras. Tal vez el mundo no tenga que dar miedo, pero normalmente lo hace. Se lamió los labios y luego miró a Nicky. Sin embargo, siempre me sentí segura aquí. Y luego te lo quité, se burló Demian. Bree negó con la cabeza, sus ojos oscuros bien abiertos. ¡Oh, no! ¡Dios, no! Rory hizo eso. Lo que les hizo a ustedes, a Anne, fue horrible. Pero él me hizo daño. Me usó. No me quitaste nada. Estabas protegiendo a tu familia. Lo entiendo. De verdad que lo entiendo. Demian asintió, apreciando las palabras aún cuando deseaba haber podido hacer las cosas de manera diferente. Al mismo tiempo, sabía que en las mismas circunstancias habría hecho lo mismo, porque al final Bree tenía razón. Su prioridad eran sus hijas. A su lado, Bree levantó sus pies sobre su silla de mimbre. Luego se abrazó las rodillas contra su pecho. Ya no voy a Upper Crust. ¿Por Rory? Preguntó Nicky. Bree alzó un hombro. Estúpido, pero ahí fue donde tuvimos nuestra primera cita, y lo conocí a través de Kari, agregó, refiriéndose a uno de los gerentes de la popular panadería Malibú, que era el lugar favorito de los fines de semana para Demian y Nicky. Sin embargo, seguimos siendo amigos, y lo pedí hace un par de días. Quiero decir, ella dijo que había estado viniendo a la panadería durante unos tres meses antes del secuestro, pero había empezado a preguntar por mí después de unos pocos días. Él te tenía en la mira, dijo Demian. Ya lo asumimos todo. Supongo, todavía me hace sentir sucia. Lo entiendo, dijo Nicky. Bree puso los ojos en blanco, pareciendo una adolescente perdida en lugar de una mujer de 20 años. No puedo creer que me fui del todo por su nombre. Rory fucking Claymore. Te dije que sonaba como un héroe romántico, ¿recuerdas? El latisbo de una sonrisa acarició los labios de Nicky. Lo recuerdo. La sonrisa se transformó en una mueca. Probablemente debería haberte advertido de él en ese momento, con un apellido como ese. Bree frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Nada, solo estoy siendo tonta. Ni siquiera me había dado cuenta en ese momento de que su apellido me sonaba. Kurt Claymore había asumido toda la culpa. Incluso ahora, la sangre de Demian hervía con el recuerdo. Había querido acabar con la vida de Kurt. Mirar al bastardo a los ojos y exprimirle toda la vida. A lo largo de los años, Demian no había aprendido a controlar su temperamento, pero había logrado un poco de recompensa, y eso se había sentido bastante bien. Hasta el día de hoy, Demian no sabía quién había hecho más daño a Nicky, si Kurt o la madre de Nicky, Elizabeth Fairchild. No le importaba. Ambos eran viles, y él había hecho todo lo posible para mantenerlos fuera de su vida y evitar el espectro de sus recuerdos. Por eso, no le había dicho antes que había notado la similitud en los nombres, o eso, o solo para estar seguro. Pero había investigado el árbol genealógico de Rory para asegurarse de que los dos nombres no estuvieran relacionados. No era por la sangre, pero todavía tenían el hilo conductor de ser idiotas totales. Al otro lado de ellos, Brie suspiró, deslizando sus pies hacia el porche de madera mientras tomaba un largo sorbo de café. En cualquier caso, en todo caso, me buscó porque trabajo para ustedes. Él me utilizó para llegar a ti. Lo hizo, estuvo de acuerdo Demian, y lo sentimos. Lo sé, dijo Brie, sonriéndoles a cada uno a su vez. Realmente lo sé. ¿Has decidido lo que quieres hacer? Preguntó Nicky. Creo que sí. Brie se retorció las manos. Todavía estoy nerviosa, pero voy a ir a la escuela. Amo estar aquí, y amo a las chicas, pero tengo que averiguar qué quiero ser, quién quiero ser. Respiró hondo, y luego exhaló ruidosamente. Esperaba quedarme aquí durante el verano, darles tiempo para encontrar un reemplazo, y luego ir a Nueva York aproximadamente una semana antes de que empiecen las clases para que pueda encontrar un lugar donde vivir y jugar un poco de turista. Eso suena bien, dijo Nicky. Y no tienes que preocuparte por un lugar, agregó Demian, mientras ambas mujeres se giraban hacia él confundidas. Tienes un apartamento. Yo, ¿qué? Brie miró a Nicky, quien se limitó a levantar los hombros, pareciendo un poco perdida. Llámalo remuneración, dijo Demian con firmeza, y no te emociones demasiado. Es solo un estudio, pero tiene un portero y no está lejos de la escuela. Pero, pondré un fideicomiso para cubrir impuestos y evaluaciones anuales. Me aseguraré de que haya suficiente capital con la confianza de que debería generar ingresos para cubrir esos costos, por lo menos durante los próximos 10 años. Para ese momento, estará resuelto y se podrá pagar por su cuenta, o se habrá vendido el lugar, o lo alquilamos. Yo, pero, ¿quiero decir, remuneración? Eso no suele ser un millón de veces más que el salario anual de alguien. Quiero decir, señor Stark, Demian. Señor, señor Stark, eso es demasiado. No, no lo es, dijo Nicky con suavidad, y Demian soltó un pequeño suspiro de alivio. Normalmente, habría consultado a Nicky, pero había tomado la decisión de darle a Brie el pequeño estudio de Manhattan que había comprado hacía una década sin pensarlo. Ahora, apretó la mano de Nicky, aliviado de que ella le respondiera, con una sonrisa tan dulce como la luz del sol. Él te llevó. Demian le habló con amabilidad a Brie, tratando de hacerle entender que esto era importante para él. Estabas cuidando a nuestra hija, y él te atrapó también, debido a para quién trabajas, quién soy. Y no me has fallado por eso. Solo pensabas en nuestra niña. Tú la cuidaste, la consolaste. ¿Cómo sabes que lo hice? Su voz era baja, temblorosa, con lágrimas no derramadas. Porque te conozco, Brie. Él también le había fallado a ella. Había estado tan ocupado tratando de proteger a su familia, que había olvidado que ella se convertía en parte de esa familia. Toma el condominio, Brie, por favor. Él lo necesitaba. Era en parte agradecimiento, en parte disculpas. Entonces vio que las lágrimas inundaban sus ojos, y su boca se apretaba como si estuviera luchando contra un diluvio. Ella asintió. Gracias, susurró. Esto realmente significa mucho. Lo es, dijo Nikki, levantando su mano y besando sus dedos. Por un momento todos estuvieron tranquilos, con solo las risitas de las niñas pequeñas llenando el aire. Entonces el teléfono de Demian sonó, y él saltó. Nikki se echó a reír nerviosamente, y Demian puso los ojos en blanco, sin saber por qué deberían estar nerviosos, como si no merecieran un momento de felicidad y calma. Luego miró la pantalla, vio que la llamada era de Charles, y sintió que el presentimiento se apresuraba a regresar. No tenía una llamada programada con el abogado Charles hoy. El amigo no lo molestaría en un día en que se quedaba en casa con las chicas. ¿Qué está pasando? Preguntó, ignorando los preliminares. Charles lo conocía lo suficientemente bien como para ir al grano. El abogado de Rory acaba de llamar. Quiere reunirse contigo y con Nikki mañana por la tarde, cinco en punto, antes de que sea transferido. ¿Transferido? Repitió Demian. A su lado, la frente de Nikki se arrugó. Rory, articuló él. Está en el centro de la cárcel central de hombres. Lo están trasladando a la prisión estatal del condado de Los Ángeles en Lancaster. No se está retractando, ¿verdad? Tanto Nikki como Bri se pusieron rígidas. No, no, el motivo ha sido anotado. Está siendo sentenciado el lunes. Probablemente solo una cosa de capacidad. Demian cambió el teléfono a altavoz. Nikki tenía derecho a escuchar esto. Bri también. Bien. Entonces, ¿para qué quiere vernos? No lo sé, pero creo que vale la pena averiguarlo. Se encontró con los ojos de Nikki. Ella asintió. Su cara había palidecido. Está bien, dijo. Supongo que iremos a ver al hijo de puta. Bri se quedó en el área de juegos para ver a las niñas mientras regresaban a la casa para que Demian pudiera llamar a Ryan y Jackson y darles una actualización sobre la situación de Rory. Se tomaron de las manos mientras seguían el camino, caminando en silencio, al menos hasta que Nikki tiró de él hasta que se detuvo donde el sendero formaba una pequeña colina, abriéndose a una vista impresionante de la propiedad, cayendo hacia la playa con la majestuosidad del Pacífico en la distancia. Es hermoso, dijo, deslizando un brazo alrededor de su cintura y mirando hacia la vista. Pero Nikki no estaba mirando el mar. Sus ojos estaban fijos en él y él se volvió hacia ella con el ceño fruncido. ¿Qué está mal? En lo que a él se refería, la conversación con Bri no podría haber sido mejor. ¿Nikki? Lo que le dijiste a Bri sobre que esto suceda por ser quien eres. Se dio la vuelta frustrado. No digas que no es cierto. Ambos sabemos que lo es. A Anne no la hubieran raptado si no fuera por mí. Rory la tomó por quien soy, porque ella es mi hija. Observó cómo se movía su garganta, pero ella no habló y sintió que las olas se estrellaban sobre él. Había dicho la verdad porque tenía que asegurarse de que ella entendiera. No importaba cuánto pudiera doler, él necesitaba que ella enfrentara esa horrible realidad. Pero ahora ella estaba viendo la realidad de su vida juntos. Se sentía como si se estuviera ahogando. ¿Por qué? ¿Cómo podrían estar juntos cuando todo por lo que había pasado su vida trabajando era una palanca que los separaba? Pareció transcurrir una eternidad antes de que ella dijera de manera muy clara y muy simple. Lo sé, Demian. Por supuesto que lo sé. Se inclinó hacia adelante y lo besó con ternura. Y odio que algo tan admirable en ti fuera un imán para la tragedia y el dolor. Pero eso no es culpa tuya. ¿Culparías a una mujer hermosa por haber sido atacada? Por supuesto que no. Entonces no te culpes por lo que ese imbécil le hizo a Anne. A nosotros. Cerró los ojos queriendo luchar contra sus palabras, pero no pudo. La verdad era que sus argumentos eran los que él haría si las mesas cambiaran. Usted es una mujer inteligente, señora Stark. Ella inclinó la cabeza hacia atrás para besarlo. Ella sabía a Rocío de la mañana, como el océano extendiéndose hacia el infinito, como promesa y esperanza y una eternidad juntos. Sabía a felicidad y una vez más se preguntó qué había hecho en toda su vida que le había valido el valor de este momento. Sus manos se aferraron a sus caderas, brindándole equilibrio cuando se echó hacia atrás y se encontró con sus ojos. ¿Sabes lo que quiero en este momento, señor Stark? Lo mismo que yo. Un atisbo de sonrisa se asomó en sus labios. Aplazar estas llamadas hasta más tarde e ir a ver a las niñas. Ella se rió con deleite. Dios, te amo. Eso funciona bien, dijo, inclinándose para reclamar su boca. Porque te amo más allá de toda razón. ¡Castillo, papi! ¡Más grande! Más grande, ¿eh? Demian llenó un segundo cubo con arena húmeda, lo empacó apretado y luego lo volcó sobre el montón de arena que ya existía en la caja. Retiró el cubo de plástico, se recostó y luego observó como la arena se desmoronaba. ¡No, papi! Lo siento, creo que si quieres un castillo, papá puede escribir un cheque y si quieres uno personalizado, tendrás que hablar con tu tío. ¿Tío Jackson está aquí? No por ahora, pero estoy seguro de que lo veremos pronto. Reflexionó sobre eso, luego miró hacia el columpio, donde Nicky estaba empujando a Lara más y más alto, hacia los gritos de alegría de la niña. ¡Yo también, papá! Anne levantó los brazos. ¡Yo también, columpio! ¡Eso lo puedo manejar! dijo Demian, tomándola en brazos y llevándola al columpio. Él le abrochó sus pequeñas piernas pateando con emoción, luego se colocó detrás de ella y la empujó suavemente mientras ella gritaba de júbilo, tan absolutamente intrépida que le dolía el corazón y le hizo recordar el terror que había sentido el día que ella nació. No porque hubiera habido ningún problema con su nacimiento, por el contrario, de acuerdo con el doctor Tyler, una vez que Nicky superó el primer trimestre, todo fue perfecto, incluido el nacimiento. Nicky había roto aguas, con calma le pidió a Demian que la llevara al hospital, había sido admitida y diez horas después tuvieron una hija perfecta, con la carita más dulce que Demian había visto en su vida. Pero hasta ese momento, cuando la habían llevado a casa, hasta que ella era real y sólida y lloraba en su cuna, no había parecido real del todo y había pasado por todo el embarazo caminando sobre cáscaras de huevo. Ya tenían a Lara, por supuesto, y él no podía estar más feliz, pero tampoco pensó que podría soportar la carga de otro aborto involuntario y estaba seguro de que Nicky tampoco podría. Habían perdido a Ashley, su primera hija por nacer, debido a un aborto espontáneo que resultó de la rara condición uterina de Nicky y aunque el Dr. Tyler les había asegurado que las posibilidades de otro después del primer trimestre eran escasas, Demian contuvo la respiración todos esos días. Nunca había sentido eso por Lara, por el contrario, tenían a Lara porque habían luchado contra un destino que habría dejado a la niña luchando en un orfanato. La encontraron, lucharon por ella. Nicky había enseñado su alma a la agencia de adopción y a los consejeros de estudio en el hogar. Se había sentado en varias sesiones con los consejeros sobre su asunto. Habían elaborado un plan para abordar las cirugías que Lara necesitaría porque había nacido con un dedo extra en cada pie. Lucharon por su primer hija y ganaron. Pero Ann había sido un accidente. Ni siquiera habían estado tratando de quedar embarazados. Todo lo contrario, ya que sabían que las probabilidades de que Nicky pudiera llevar a término un embarazo eran muy escasas y por mucho que el destino se los hubiera dado, el destino también se los podría arrebatar. Pero Demian no permitiría que eso sucediera. Acabaría con su vida antes de dejar que alguien lastimara a sus hijas. Al menos eso es lo que se había dicho a sí mismo y luego Ann fue arrebatada y no había nada que pudiera hacer ni una maldita cosa. Tuvimos suerte, dijo en voz baja, estable. A su lado Nicky se volvió de donde estaba ayudando a Lara a salir de su columpio. ¿Suerte? Con Ann, con Rory. Sus ojos se estrecharon mientras lo estudiaba, obviamente tratando de leer su mente. ¡Maldición! Hacemos nuestra propia suerte. Demian, me lo has dicho una y otra vez. Él solo sacudió la cabeza, luego desabrochó a Ann, quien estaba luchando por liberarse y seguir a su hermana. No te hagas esto a ti mismo, dijo Nicky, acercándose hacia él, mientras Ann se apresuraba hacia Lara. No fue suerte, fuiste tú. Tú eres el que encontró las pistas que nos llevaron a Rory. Tú eres el que armó el equipo. Tú eres quien estableció las partículas de rastreo para que pudiéramos vincularlo al efectivo. ¿El rastreador? ¿Te refieres a ese mismo que fue la razón por la que te cortaras? Me corté Demian. Estaba perdida y tenía miedo y me habían arrebatado a mi hija. Habló con voz baja para que las niñas no pudieran escuchar, pero para Demian no faltaba la ferocidad en sus palabras. Me equivoqué al no haberte lo dicho. Diablos, sí, y estoy seguro de que volverás a hacer algo que me moleste, pero eso no cambia el hecho de que tú eres el 98% de la razón por la que recuperamos a nuestra hija. Su teléfono sonó antes de que pudiera responder y estaba agradecido. ¿Tienes que contestar? Es Frank, dijo ella, refiriéndose a su padre. Deslizó el teléfono sin respuesta en el bolsillo trasero de sus pantalones vaqueros. Está bien. Demian se quedó callado, estudiándola. Durante la mayor parte de su vida, Nicky no había conocido a su padre y aunque había habido cierta sospecha en cuanto a sus motivos cuando había vuelto a entrar en su vida recientemente, había demostrado ser un hombre realmente bueno. Un fotógrafo de viajes había estado fuera durante el secundario y aunque ella no había dicho nada, Demian estaba seguro de que a Nicky le molestaba que no se hubiera apresurado a ir a casa cuando se enteró de su tragedia. Dímelo, dijo con suavidad. Es solo que... ¡Papá! llamó Lara. Ven aquí, papi. Vamos a ver. Un minuto, cariño. No es importante. Sí, dijo. Creo que lo es. Su sonrisa era sesgada. Comparativamente, no lo es. Tu hija necesita a su papá ahora. Ella inclinó la cabeza. Ve, estoy bien. Se fue a regañadientes. Le dolía el corazón porque temía que Nicky también necesitara a su padre, pero que de alguna manera lo había perdido de nuevo. Trató de no preocuparse mientras se acercaba a Lara. Luego la siguió por la parte de atrás de la casa de huéspedes donde habían visto un conejito unos días antes. Esta vez, sin embargo, no hubo signos de conejos y él llevó a las dos niñas decepcionadas de vuelta al parque de juegos, asegurándoles que los conejos probablemente estaban en algún lugar, tal vez en su laberinto viendo cachorros. Lara puso los ojos en blanco. Los conejitos no ven películas, papá. Aprendo algo nuevo todos los días. Besó a su hija y buscó a Nicky, pero solo encontró a Bree en su patio. Ella dijo que te dijera que fue al bungalow. ¿Está llamando a Frank? Bree se limitó a sacudir la cabeza. No estoy segura. Consideró darle espacio, pero eso no le sentó bien. Después de pedirle a Bree que cuidara a las niñas, se dirigió por el camino hacia el bungalow frente a la playa que había construido para ella después de que se quejara de que el único defecto de la casa de Malibú era que no tenía fácil acceso a la playa. La encontró en su habitación de pie frente a su nueva adquisición de arte, otro original de Blaine, en gran parte el estilo del retrato que el artista había pintado de Nicky. Aunque esa era brillante y vibrante, sin embargo, esta pintura tenía una sensación más triste y tenue. La combinación de colores era principalmente azul, a diferencia de los rojos vibrantes y los negros y grises sensuales que dominaban gran parte del trabajo anterior de Blaine. En la pintura, la mujer estaba atada a una silla. Habían encontrado el cuadro en una galería y él la había tocado en secreto mientras lo miraban. Se burló de ella, ella se había derretido en sus brazos y él había comprado la pintura porque siempre quería ese recuerdo. Por respeto a las niñas, ahora vivía en un marco cerrado, revelado sólo cuando las niñas no estaban en la habitación. Es tan melancólico, dijo Nicky cuando Demian apareció detrás de ella, deslizando sus manos alrededor de su cintura como lo había hecho ese día en la galería de Beverly Hills. Creo que él la extraña. ¿Quién? Preguntó, asumiendo que ella era la mujer del retrato. Evelyn, dijo Nicky. Las pinturas de Blaine se han vuelto más melancólicas y aunque no estoy seguro de que hayan terminado oficialmente, tampoco creo que estén juntos. No, estuvo de acuerdo Demian. Yo tampoco. Hubo una diferencia de edad bastante significativa entre ellos. ¿Blaine está qué, a mediados de los 30? ¿Y Evelyn tiene 20 años con él? Demian estuvo de acuerdo. Nicky asintió, todavía sin darse vuelta. Estaban bien juntos, pero nunca los vi a largo plazo. Tal vez Blaine lo hizo. Quizá por eso sus nuevas pinturas son melancólicas. Quizás, o tal vez es solo un artista que trabaja en su estilo. De cualquier manera, Evelyn se merece un compañero, alguien que está aquí por ella. Blaine está pasando la mayor parte de su tiempo exhibiendo en Asia en estos días. Había fantaseado con que tal vez ella se reuniría con mi papá. —Podrían. Demian estuvo de acuerdo. Sé que han pasado mucho tiempo juntos. Ella se giró en sus brazos, presionando su cara contra su pecho. —Llamé a Evelyn. —No creo, no creo que vaya a funcionar. Frunció el ceño, confundido y luego dio un paso atrás. Usó su dedo para inclinar su barbilla hacia arriba para poder mirarla a los ojos. —¿Qué está pasando? —La llamó desde Estocolmo hace unos días, mucho después de que dejé el mensaje diciéndole lo que pasó sobre Anne. Añadió innecesariamente. Le dijo a ella por qué no se había apresurado a regresar. Había un áspero tono en su voz y él se puso rígido, temiendo lo peor. —¿Por qué? —Porque estaba asustado. Las palabras estaban llenas de disgusto y decepción y de angustia también. —Oh, bebé. —¿Asustado? —¿Él estaba asustado? —¿Qué clase de basura es esa? —Ella tomó aire. —Eso es lo que Evelyn le dijo. Ni siquiera tuve la oportunidad. Supongo que estaba demasiado asustado para llamarme y confesármelo. —Lo siento, lo siento, lo siento mucho. Considerando a su propio padre, se había mostrado receloso cuando apareció Frank, pero el amable fotógrafo se lo había ganado. Ahora, no podía evitar preguntarse si se trataba de una maldita epidemia. Dios Dios sabe que esperaba que no. Ni Frank ni Jeremiah eran el tipo de padre que Demian quería ser. —Evelyn estuvo ahí por nosotros, dijo Nicky. Fue difícil y fue horrible, pero ella estaba aquí, justo en el centro de todo. Y ni siquiera es mi madre o tuya, pero mi verdadero padre, un hombre que realmente se tomó el tiempo para buscarme, simplemente no podía ser molestado porque estaba asustado. Como nuestra vida es un maldito parque de Disney y él solo quería montar el carrusel, no saltar a la torre del terror. La sostuvo por los hombros, empujándola suavemente hacia atrás para que pudiera ver su rostro. No voy a discutir, pero es difícil ser un padre y él es bastante nuevo en el trabajo. Así no eres tú. No estaba completamente seguro de que eso fuera cierto. Y nunca te echarías atrás y menos si uno de tus hijos tuviera dolor, agregó. No, yo no lo haría. Sí, bueno, él lo ha hecho dos veces, primero dejándome atrás cuando era pequeña y ahora manteniéndose alejado cuando lo necesité. Una lágrima corrió por su mejilla. Él podría haber ayudado Demian, pero ni siquiera lo intentó. Él suspiró, deseando tener las palabras para hacerlo mejor para ella. No lo defenderé, pero diré que necesitas hablar con él. Sus ojos brillaron. ¿Por qué diablos debería? Si me equivocara, ¿le dirías a Anne y a Lara que me den la espalda para no hablar conmigo? ¿No harías no lo arruinaría? Espero que tengas razón, pero ha sucedido una o dos veces. Eso le valió una pequeña sonrisa. Solo habla con él, bebé. Él no es tu madre. Él le está tratando o al menos lo hace. Habla con él y descubre por qué se mantuvo alejado. ¿Estaba incómodo? ¿No estaba seguro de qué hacer o qué decir? ¿Temes ella se secó los ojos, luego estudió su rostro? No lo has fastidiado, ¿sabes? Eres un padre increíble. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llevando ese miedo, pero sus palabras lo liberaron, tirando el peso de sus propias dudas como si fueran tan insignificantes como la pelusa de un algodón. Eres increíble, dijo. Es por eso que estamos bien juntos, dijo, porque creo que exactamente pienso lo mismo de ti. Ella se volvió y se apoyó contra él. Él la rodeó con el brazo mientras miraban el cuadro. Me alegro de que lo compráramos, dijo, y no sólo para conmemorar una tarde perversa en una galería de arte. ¿Tienes otros malos recuerdos de esta pintura? Se rió entre dientes. Este no, pero recordé que la primera vez que te besé estábamos rodeados por los originales de Blaine. Es verdad, me dijiste que ibas a besarme esa noche y luego lo hiciste. Siempre me ha impresionado un hombre que cumple su palabra. Estábamos en un banco de terciopelo escondido en una alcoba y había fantaseado con ese beso desde que conocí a una mujer con una fascinación por el pastel de queso en un concurso en Dallas. Y solo le tomó seis años, bromeó. No se mueve muy rápido, ¿verdad, señor Stark? Algunas cosas valen la pena esperar. ¿Como ese beso? Fue mágico, le dijo. Luego ingrinó la cabeza hacia la de ella y la besó con suavidad y dulzura. Es aún mejor ahora. Ella suspiró alegremente y él se sorprendió por la realidad de que ella verdaderamente era suya. Tal vez realmente haya magia en el mundo. ¿Qué estás pensando? Preguntó ella. Que las personas que dicen que el amor a primera vista es un mito son tontos y tristes. Te amé desde el momento en que te vi y aunque no sé cómo es posible, te quiero más cada día. Tú me llenas, Nicky. Me haces sentir como si fuera el mundo y todo lo que hay en él. Su sonrisa floreció. Bueno, prácticamente lo eres. Ah, pero eres más valioso para mí que los rubíes y nada de lo que poseo o deseo puedo compararlo contigo. Será mejor que tengas cuidado, dijo ella, envolviéndose en su abrazo. De lo contrario, terminarás pasando el resto del día entre mis piernas. Confía en mí, señora Stark. No tendría ninguna objeción. Recuerda que si quieres apoyar a este canal, lo puedes hacer fácilmente suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video. A NO S Gracias.